Me cago en la puta que no he conectado la webcam, yo seré paquete Vale, párate No he conectado la webcam, tú Hostia, ¿dónde está el cable de esto, tío? Pero como se me puede olvidar conectar la puta webcam, hermano Hay cosas más simples, tío, si voy a hacer un directo A ver un segundo, eh Vale, aquí tengo el cable Perfecto, perfecto Ahora que la reconozca, esa es la gracia Adiós ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Que si quiero quedar con quién? Un segundo, espérate Vale Gracias, hijo de puta, cuando no se me vea Eh Deberíais verlo ahora ¿O no? No veis nada, ¿no? Y yo me cago en la puta, ¿en serio? A ver, espérate Contento de anunciar Cuba A lo mejor tengo novia desde que llegue a este canal, mi vida Oh, fuck ¿Qué está? Joder, ¿qué pasa? Aló Se ve un poco oscuro Presidentes Uh, lo que no se ve Lo que se ve todo desenfocado Vale, un momento Eh, filtros Corrección de color Eh, sí, está bien Espérate Configura vídeo Porque estoy rojo, parezco una gamba Llevo sin ir a la playa días A ver ¿Y yo por qué no enfoca? Juan deja de mostrar mi futuro Hermano, ¿por qué no enfoca? ¿Hola? Señores, ¿qué está pasando, tío? Espabila Espabila, loco Limpia la cam Que está limpia Que es el foco Que no va Yo tan feo soy, hermano Vamos a un momento, eh Configura vídeo Foco automático, no No funciona el puto foco ¿Qué hago, señores? Ha hecho algo la cámara ¿La habéis visto? Eh, mamá He contratado un streamer tonto ¿Qué está pasando? No va el foco ¿Qué hago? ¿La quito y lo vuelvo a poner? Espérate ¿Hasta luego? Ahora estoy aquí, tío, otra vez Bueno, señores Dame un segundillo Que yo arregle esto Ay, qué asco, ¿no? Activar, hermano Vale, un momento Es que yo me voy a cagar la puta, eh Mira, cambio ¡Ah! Pero aquí no me veis enfocado, ¿no? Sí No sé si aquí me veis enfocado Bueno, en fin Un momento, eh Eh, dispositivo de captura Lo quitamos de aquí Grabar Espera un momento, tío ¿Qué estoy haciendo, tío? A ver Esto aquí No, esto aquí no va ¡Unos segundos! ¿Qué mierda de directo, no? Os está gustando Os podéis suscribir Ahora la dejo suscripciones Un segundillo ¿A quién coño me estoy suscribiendo? Yo qué sé, hermano Perdón Es que se me ha olvidado la webcam, tío Lo más simple, hermano Se me ha ido la olla Eh... ¿Grabar dos? ¿Esto qué es? Es que claro, no sé Es que no quiero liquear cosas de mi ordenador, tío Cuatro meses ya Gracias por todo, Anu y Boss Desactivar, activar La vida, una mierda Bueno, contadme ¿Cómo estáis? Decidme Vamos a... Mientras estoy arreglando esto Contadme, por favor, en el chat ¿Qué habéis cenado? Para darle un poco de dinamismo A este pedazo de directo Contadme ¿Qué coño habéis cenado? ¿Nada? ¿Y yo qué pasa? No sé nada Mira, aquí está el chat Venga Ustedes sois los protagonistas Ahí está Pone cosas Que estoy arreglando esto Eh... Esto va así Eh... No sé si os habéis enterado Pero el Gianni ha fichado por el Málaga Y no estoy de broma, eh O sea, que... No sé qué estáis haciendo Que no lo estáis celebrando, tío El puto Giannis Ha fichado por el Málaga Y no estoy de broma Modo de estudio Programa Vista previa A ver Momento, eh Eh... Sí, sí, te ha llegado Ah, no, no te ha llegado Vale Pues he mandado Justo hoy He mandado el mensaje del... Del mes, ¿vale? Eh... Si yo hago vista previa Si yo hago así ¿Me estáis viendo? No, ¿verdad? No me estáis viendo, ¿verdad? Vale, ahora sí está quitado Estoy con un amigo En llamada Y dame que prefiera A Orslock ¿Qué debería hacerle? Eh... Respetar su opinión Y... Y querer mucho a tu amigo Porque seguro que le hace falta apoyo Viendo que es su norma Es broma, tío Espérate que ponga la cámara, hermano No ve la que estoy liando Y yo tan difícil He conectado a una webcam Ahora Hola a todos ¿Me veis? ¿Me veis? No va el foco de la cámara No entiendo Que está ocurriendo, tío La cámara No enfoca ¿Qué hago? No entiendo Y yo estaba deseando Que empezaras directo Para suscribirme Aléjate y acércate Pero si da igual Es que no va ¿Ves? Es que no enfoca Ni aquí delante Ni aquí detrás Se ve borrosa Dar una hostia Tú imagínate Que funciona, tío Imagínate Que le meto un puñetazo A la webcam Y enfoca Sería la polla Eh... Emparejar con FPS De salida Y yo FPS máximo Vale Eh... Propiedades Configurar vídeo Hostia, que feo Eh... Control de cámara Foco automático No Aplicar Y ahora le bajamos el foco No entiendo por qué no enfoca ¿Qué puedo hacer, señores? Fuera coña ¿Qué hago? Reinicio directo O algo así O sea A lo mejor la solución Es cerrar el OBS No sé qué hacer, tío A lo mejor la solución Es cerrar el OBS Y volverlo a abrir O algo así, ¿no? Porque no entiendo ¿Por qué coño no enfoca? A ver ¿Le había cambiado de USB? A ver ¿Le había ponido aquí? Eh... ¿Le había ponido aquí? ¿Desactivar? ¿Activar? La verdad es que 23 meses Suscrito a alguien Que no sabe tocar Una webcam Es la mejor Espera Os voy a poner una foto Mía, ¿vale? Mientras Aquí no... Señores Ya lo dijo el profesor gamer Las herramientas de tu trabajo Son secundarias Porque el contenido Es lo importante Parecía el chocas, tío Porque... Aquí estoy yo, ¿vale? Espérate Uy, que lo he tapado Este soy yo Vale Un segundillo Desactivar Activar Y yo Es que de verdad Razer ¿Qué coño de webcam es esta, hermano? Que la desenchufo dos días Y se vuelve loca, tío Aquí está la foto De mi primo Eh... Venga Quitámosla esto Y la volvemos a poner Dispositivo de captura de vídeo Aceptar Vale Configurar vídeo Pum Esto lo quitamos Y el foco Vale Pues nada, señores Esto no enfoca Así que No sé qué hacer Sinceramente No sé qué cojones hace Voy a tener que reiniciar directo Y no estoy de coña, eh Sobre todo Es para cerrar el OBS Más que nada ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he ido? Ahora Qué puta mierda De directo, tío ¿Qué hago, tío? ¿Lo dejo así? Es que se ve todo desenfocado Así No se puede hacer un directo, ¿no? ¿O qué hago? ¿Un directo sin cámara? Es que yo qué sé O sea Me joda A ver Eh, no me merezco las suscripciones No os suscribáis ahora mismo, ¿de acuerdo? Hasta que yo no arregle esto Que nadie se suscriba Eh, otra cosa Señores Una petición que tengo, ¿vale? ¿A vosotros importa Devolverme a gusto? Es que he estado Es que he sido muy cabrones He estado liado y tal Y tampoco me he dado mucha cuenta Entonces Eh, yo Al que me lo haya quitado Fuera coña Eh, me puede mandar un correo, tío Pero esto por qué no se oye Aquí, audífono de los auriculares Ahora sí Eh, vale Tremendo cipote También te digo Personalizado 1080 ¿Esto o qué? ¿Por qué? ¿Por qué no enfoca? ¡Ah! 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 ¡Ha enfocado! ¡Ha enfocado! ¡Coño! ¿Qué tal vez con este streamer Tan profesional ¡Ay, coño! ¡Me he equivocado! ¡Ahora! ¡Hirmano! ¿Cómo estáis? ¿Me veis bien, no? ¡Dios! La madre que me parió Lo que me ha costado, tío Aló Presidente ¿Escucháis? Yo te prefiero a ti Antes que a Orslock Te quiero, rey ¿Escucháis? ¿Escucháis el perro, sí o no? Pues en lana Creo Sí, en lana Sí, sí, sí En lana Eh... ¿Cómo estáis? Señores Llevo unos días sin hacer directo Por... Eh... Que estaba con el vídeo liado Muchas gracias a todo el mundo Por el apoyo O está gustando O está haciendo gracia Y a mí eso me hace feliz ¿Vale? Eh... ¿Le estáis pegando algo? Sí, mi padre todas las noches Cuando se pone tonta Pare de puñetazos Eso tampoco pasa nada, ¿no? Eh... Entonces, muchas gracias Porque he estado... Eso, si no he estado haciendo directo Así básicamente Porque he estado con el vídeo No he estado tocando me los huevos Ya me gustaría Ha sido un verano Sinceramente De mierda Para mí Por lo menos Porque es que... No sé Ha sido un verano musoso He estado toliado Y me gustaría haberme tocado los cojones Un poco Pero no ha podido ser No pasa nada ¿Vale? Eh... Empieza septiembre, tío Septiembre es el mes De no tocarse la polla ¿De acuerdo? ¿Quién de aquí lo va a cumplir? Mes De puros Mes católico Sin tocarse la picha Nadie Mano Vamos, las manos Las mismo todo el mundo Encima de la puta mesa Eh... Otra cosa Han metido el septiembre Eh... En Twitch Que, bueno Todos los septiembre Hacen que la suscripción sea más barata Pero este año El septiembre es Un 20% El año pasado Un 50% No sé qué Las suscripciones están más baratas Pero un 20% Para el que le interese Pues mira Ahora agradezco De verdad No os preocupéis Yo voy a agradecer Os lo juro por Rocío Jurado ¿Dónde está la alerta? Si alguien sale suscripción de alguien Tiene que salir Ahí está la alerta Perfecto Eh... Entonces eso Y yo Muchas gracias a todo el mundo Por lo del apoyo al vídeo Anuncio Que, bueno No lo he anunciado yo Lo dijo el Ibai por Twitter Y yo lo tuiteé Este viernes Viernes 4 Lo habéis visto en el correo de subs Si estáis suscritos ¿Vale? Este viernes 4 A las 6 de la tarde Twitch me ha invitado Al Twitch Rivals De Fall Guys El Twitch Rivals Europeo Mi equipo Ibai Llanos Dice Chilla Y da dinero A la gente Perchita Horacio Gustavo Canecro Veo al Co Y dice Bobo Y luego yo Ese es el primer equipo español ¿Vale? Somos dos equipos españoles Nosotros cuatro Y luego Atentos Gref Que no sé cuánto Juega el Fall Guys Da igual Gref Es un paquete Todo lo que hace No me preocupa Gref Silithur Que creo que se ha jugado bastante Y ha ganado partidas Baz Attack No lo sé La verdad No sé cuántas Pero bueno Sabéis cuál está en el otro equipo Sabéis quién es La persona que está en el otro equipo Esto es literalmente El puto Real Madrid Al Corcón Queroro Queroro está En el otro puto equipo ¿Vale? Queroro que lleva Bueno espérate ¿Cuántas victorias lleva Queroro? No sé Lo podremos ver en el Excel Que ha creado aquí Público Mira Queroro aquí está Wonderful Guys ¿Cuántas victorias lleva Queroro? Vale Vamos a decir una cosa Por el chat Queroro ¿De acuerdo? Eso es Eso es señores Bueno Aquí estáis viendo Hostia que no está la cámara En ningún lado Espérate Aquí está Queroro 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 El día 4 de septiembre Te va a doler mucho la muñeca Las dos muñecas Y no vas a poder jugar Acuérdate de lo que hablamos ¿Vale? Asegúrate De que te duelan las muñecas El viernes 4 ¿De acuerdo? Si no hablaremos Donación de 7000 euros Imagina Se lo podéis recordar por favor ¿Será final? Tropezones de sal ¿Pero qué cojones? Solo estoy yo ¿Pero un momento? ¿Qué le pasa al micro? ¿Qué pa' qué te pone uno? A ver Tu perro Gracias por meter mi emote De meter TTV ¡Ole! ¿Qué emote es el tuyo, tío? No me acuerdo Es un banco ¿Tenéis unos cojones? En serio Tenéis unos huevos Que no os caben en los pantalones De verdad Un tío que lleva casi 500 victorias En 20 días Decirme que es un banco Tenéis unos huevos, hermano Que no os caben en los pantalones Entonces eso, ¿vale? Él está en el otro equipo Va a ser chungo Pero bueno El viernes yo lo que haré Será ir al Mercadona Voy a ir al pasillo De las Alhambras Verdes Y ya pues Que sea lo que Dios quiera ¿De acuerdo? Obviamente Esto no O sea Tú sabes, ¿no? No voy a ir al puto Twitch Rival Como un tryhard Porque es que no ¿Sabes? Hoy vamos a practicar un poquito Pero no ¿Vale? ¿Qué más tenía yo que decir, tío? No sé qué más tenía que decir Así que vamos a agradecer a la gente Que se está suscribiendo Muchísimas gracias, Aaron Por los 10 meses Albert Ibagi Por los 5 meses Ignacio Juan Iniguito Juan Carlitros JCP Mario Reverter Diegolo DJ Tosti Nairbra Juanfran Peyo Yeremayo Gabriel Zaya Paquito el Panadero Alex Picasso Cris Cubegón Guille Coco Frangar Juan Ángel Lequid Darbo Juan Darkai Kadim Su primo Raúl Sergio Perdón Blame No sé qué Janifuente Dani Sí, ahora sí pueden Lucía José Melero Rafa Stoyan Carlos César El Tufi Rebe El Rizos Oh My God Señor Vendes Adri Hawks Predator Diego La Azul Headelway Pedro More Only Skers Lucas Bernal Mario Torpete Xcader Nabo Tronarón Peloncio Subaje Tribilinus David Heshow Carlitros Moriti Ciegus Befo Mario Rubendur Aitor Prapp Christopher King Kempela BayExtreme Sedani Chulo Patata y Tapatri BayFlex Aris Mario Lillo Arturo Beti Pablito Conil José Ángel Chipey Javier Trojan Adorium Cris Márquez Romosoma Megander Nunansiu Reemarta Lacroma y God Arion Khan Tomatea Meseneca Cebersek Perea Denis Illoposafa Kalos Retron Fernis Ciru Horger Genny Rodemag Guido Sander Locus Pain Y The White Viking Que pasa Y yo Gracias a todo el mundo Toda esa gente Se ha suscrito En 10 minutos Tío Pero que puta Barbaridad Colega Muchas gracias Señores De verdad Y yo Que barbaridad Tío Creo que nunca He dicho Tantas suscripciones Seguía Me cago en la puta Tío Tres días Fuera Se nota Se suele notar Pa mal Luego Haces directo Pero tío Yo siempre me sorprendo De que ¿Sabes? Me james Tío Es que es una barbaridad Gracias Champillon También por el año Lil Gucci Bienvenido Menece Sego Bienvenido También el Rizos Chef Chris Arnau Gracias Kripo Los bits Tío Arnau Jandro Alvaro El Premasuicida Carles Nils Felto El Magodesco Ignacio Ignacio Juan Juan Y Nikito Juan Carlito Aquí me he quedado Entonces eso ¿Vale? Creo que no tenía Mucho más que decir Sabéis una cosa Tío Me ha venido mi madre Tío Estaba yo en el salón Y me viene mi madre Y me dice ¿Vosotros ¿Qué pasa? Que tirasteis Un líquido Digo ¿Qué? Dice que tirasteis Un Un líquido Un momento Espérate que estoy Baneando un suelo Eh ¿Quién eres mi madre Pa' decirme Que no me suscriba O que estás muy Subidito Chencho Pero te cu Joder Espérate Escuchadme Me dice Que habéis tirado un líquido Tal Le digo Mamá ¿Cuándo? A lo mejor se refería Al directo que hicimos El André El Guille yo el otro día Digo lo mismo Mi madre ha visto Porque ¿Sabes lo que pasa? Que los que subís clips A Instagram De los directos Mi madre eso lo ve ¿Sabes? Entonces mi madre Digamos que ve La peor parte de los directos Entonces Digo yo Lo mismo ha visto Un clip Del André escupiéndome En la cara Del André Bueno es que Le digo mamá Lo de los chupitos Claro los chupitos No eran directos Era grabados Al André se le cayó Un vaso de chupitos Al suelo Eh Se le cayó Perdón chupitos Al suelo Desde el vaso Y dije Eso no lo ha podido ver Porque eso no fue en directo Y me enseño Digo mamá Enséñame el clip Coge mi madre La tablet Tío Se mete en Instagram Y me dice este Y me enseña un clip De un directo Con Marco Darío Y Evo Y André De 2016 Le digo mamá Digo mamá Esto fue hace 4 años Si tú me quieres a mí Echar la bronca Por esto hace 4 años Tú estás en tu derecho Estás en tu casa Yo te manché el suelo Hace 4 años Está bien Pero mamá Esto fue en 2016 Y mi madre ¿Seguro? Digo Hombre el Darío tenía pelo Tú imagínate Tú imagínate Si es antiguo eso Digo mamá Es de 2016 Entonces la gente Que subís clips Antiguos Estáis buscándome la ruina Porque mi madre No sabe de cuándo son las cosas Entonces a lo mejor Le pasáis un clip De que yo estoy Meándome en la cama Y me dice Escucha ¿Esto qué es? ¿Sabes? Me ha hecho mucha gracia Y también me ha dicho Justo antes del directo Justo antes del directo Me dice ¿Por qué has perdido ¿Por qué has perdido Seguidores en YouTube? Digo ¿Cómo? Digo ¿Qué ha pasado? Dice Se te ha ido gente Digo ¿Qué ha pasado mamá? En plan Dice ¿Tú no tenías 490.000? Digo No, no Digo Vale Digo ¿Qué susto? Eso tú que te has liado Te imaginas Digo Mamá Se me han desuscritos 50.000 personas En un día Por el vídeo Que subió Escúchame No vean La gente Tío Qué poco más En el mano Los putos críticos Como no me gusta un vídeo 50.000 personas menos No veo la presión Me había asustado Digo Mamá ¿Qué pasa? Mi madre que está muy pendiente Tío Eso es bonito Porque soy su hijo Coño Tendrá que estar pendiente Cojones Bueno, en fin Esto fuera Gracias por lo del Que os ha gustado el vídeo Y tal Tío Deberíamos hablar un día De eso La verdad Porque yo Mentalmente Voy a acabar Destruido Y no estoy de coña Tío De verdad Ah, una cosa Mañana Me voy a Madrid ¿Vale? Mañana me voy a Madrid Empezamos de nuevo ¿Cómo quien dice? Empezamos de nuevo Por la cara Agosto Así un mes Más de Relax Entre comillas Porque los días que no está haciendo directo Está editando O sea, que ha tomado por culo Pero Volvemos a Casi lo diario Me llevo el disfraz de piloto Para hacerlo del Flight Simulator Me tengo que comprar el joystick El viernes tenemos el Twitch Rivals El domingo Hay torneo de Warzone Con atletas profesionales Yo no sé si son futbolistas No tengo ni puta idea Vamos a hacer torneos de tríos Como me toque mi equipo a cuartararo Yo cuelgo Y me voy a cagar ¿Vale? Porque Como me toque cuartararo Va a ser muy incómodo Tío Pero bueno Eso lo tenemos el domingo a las 6 El viernes por la tarde El Twitch Rivals Estamos hablando todos De jugar De probar todos El Among Us ¿Vale? Juego que salió hace dos putos años Porque os creéis que el Among Us es de ahora El Among Us es de 2017 creo 18 1, 18 Y son dos años Me he enterado de que el Among Us Vale 4 pavos en Steam Pero es gratis en el móvil Y el móvil tiene crossplay con PC Eso es la polla Por lo tanto Entran en el juego Janice Victor Obviamente Es decir Voy a intentar que juguemos todos Rollo somos 10 En el CDC Vamos a intentar jugar todos El Rafa lo dudo Porque están muy perdidos Y el Jairo también lo dudo Bueno somos 8 Janice Visto Marco André Darío Guille Ebon Y yo Yo diría que somos casi seguros ¿Vale? Las partidas son de hasta 10 ¿No? Pero bueno Yo con que juguemos otros 8 Yo feliz Ya me parece súper difícil Juntarnos a los 8 De verdad Vamos a intentar hacerlo esta semana Si no La semana que viene Pero esta semana Como hemos visto Que en el móvil es gratis Y que tiene crossplay Con PC Pues de puta madre Porque el Janice Es que yo no sé si esto lo sabéis ¿Qué ordenado creéis que tiene Janice? ¿Qué pinta tiene Janice? ¿Qué ordenado creéis que tiene? ¿Qué PC diría que tiene el Janice? Un Mac Efectivamente Janice tiene un Mac De hace 11 años 10 años 10 años Y obviamente no puede jugar A nada ¿Vale? Porque muchísimos juegos No están en Mac Solo están en Windows Tiene que bajarse una máquina virtual Y toda la paranoia Si por lo que sea el juego A él en Mac No le va O el Among Us No está para Mac Pues se lo baja en el móvil Estamos hablando por disco Pero él está jugando en el móvil Si a quien me tenéis que ver A quien vais a ver directo es mío Entonces yo Con tenerlo en el PC Pues no pasa nada ¿Sabes? Pero para que sepáis Yo no lo sabía El Among Us está en el móvil Y es gratis hermano Está de puta madre Mac es mierda para jugar Si Bueno no he tenido un Mac en mi vida Yo no me compraría un Mac Porque para lo que hago Es pegarme un tiro en el pie Pero No sé Siempre está la crítica esta De que Mac Jaja Que caro Un i5 Te vale ordenado 4000 euros Mac para que sirve Para diseñar Para programar Para estas cosas Para cosas más de trabajo Porque para ocio Un Mac ¿Por qué te merece la pena un Mac para ocio? Para nada ¿no? ¿Para qué quieres un Mac? Para meterte en Facebook Ve YouTube Para nada Para nada Es que estás tirando el dinero A la puta basura Literal Entonces Si eres diseñador O si trabajas O te hacen falta los programas de Mac y tal Pues no sé A no ser que Bueno si el sistema operativo IOS 4.15 En el botón de cerrar ventana La verdad que está mejor posicionado Entonces no sé Habrá gente a la que le mole más El sistema operativo Pero Nosotros siempre nos reímos del ya Ni en plan Ya ni hermano Tira ese ordenador Porque es que no Basta Se puede craquear fácil El Among Us en PC Es que vale 4€ Entonces Crackear un juego de 4€ A mi me sabe mal O sea Me No sé Es que vale 4 pavos Si me dice que vale 250 Digo Usan colado Para los gráficos de mierda Que parece un puto juego de minijuegos O sea Pero si vale 4 pavillos Y encima En Mobi es gratis En Mobi tiene Anuncio Pero Para quitar los anuncios Creo que son 2€ En plan Si es que no es nada Si vamos a jugar varias veces Si vas a jugar una vez Es que una vez son 2€ Hermano Te lo gastas en una cerveza por ahí Es que no es nada cojones Gracias Tu ojete preferido Por los 7 meses Ovello Master Por los 25 meses Marco Por los 9 meses Edwin Ross Por el año Chanquete Marbella Por los 17 meses Espera un momento Vale ya Marco Edwin Ross Chanquete Marbella Mateo de Arriba RB Galve Powercrack Fulgen Tede Feliz Juan Luca de Tena Marc Andrés Chilli Federico Rajatabla Iván Ramírez Iván Gonzalo Garo Baifo Luis Díez Elio Otaku Carlos Jinto Pingo el Rey de España De Yodonte El SP Miguel El Diablo El Dembow De Kame Raúl Don Tucho La Batotinga Oscar Lilguchi Aquí me he quedado Mapki Kipner Chinorón Muchas gracias también señores Entonces eso vale Ese es el plan Buscar un día esta semana Y jugar Among Us Si no es esta semana Será la que viene Otra cosa Me he comprado Y yo muchas cosas eh De verdad Septiembre en Tui Va a ser una puta locura Me he comprado El Splinter Shell Conviction Vale Splinter Cell Conviction Me lo he pillado En Uplay Valía 10 pavos He dicho Vamos para adelante Un directo un día Pasándonos el Splinter Cell Del tirón 4 horas Dura eso el juego Y no estoy ni de coña 4 horas 4 y media Vamos a poner un margen Pero eso es lo que vamos a hacer Y luego en el canal de André Nos pasaremos el siguiente Splinter Cell Que es el Splinter Cell Blacklist Tengo mucho mono de Splinter Cell La verdad Un segundillo Que yo cambie El puto foco De esta puta mierda De cámara Ahora está enfocado Que se me vean Los brillos del sudo Del calor que hace en mi cuarto Eso es lo que a mi me gusta Tío ¿Os gusta el planning? Especial 12 horas ¿Os gusta el planning? Son muchas cosas Yo lo sé eh Pero eso Esta semana No sé qué Disfraz de piloto Y no sé qué El Rivals El torneo de Warzone No sé qué El Among Us Así se puede Muchas cosas Eso dijiste del Vice City A ver Vice City es mundo abierto El Splinter Cell Conviction Es un juego que me conozco bien Lo he jugado muchas veces Y me lo he pasado Me lo he pasado Espérate que te busque hermano Que no te veo Eh ¿Dónde estás? Aquí estás ¿Cómo se mete un silencio tío? Uy no informar No No te quiero denunciar Coño Que no que no Que no quiero informar A este hombre Párate Que no quiero denunciar Pero ¿Qué hago para no? Cancela Hostia Que no quiero informar Dios mío ¿Qué hago? Que no puedo quitarlo Espérate ¿Yo qué hago tío? Cierro esto Y lo vuelvo a poner Vale Vista Panel Fuente de actividad Ahora sí Vale Ya estaría Gracias Marcos Arastor Juanma PPG System Muchas gracias tío Eh Otra cosa ¿Has visto gameplay de Mafia 1? Amigos y amigas En el correo Y yo es importante Por favor Si estáis suscritos a este canal Y os importa un mínimo Lo que suelto por la puta boca La gilipollece que suelto Mirad el correo que mando todos los meses Porque digo cosas En ese correo he dicho Que yo Al El Mafia 1 Lo he jugado He jugado al Mafia 1 Me dieron acceso anticipado Pero jugué 10 minutos Y dije No quiero spoilearme ¿Por qué? Porque cuando salga Mafia 1 Le vamos a dar más caña Que a un coño En un anuncio de tampones ¿En cuál? ¿En cuál sale Evo? Tío No sé leer Bueno no te preocupes Entonces eso vale Al Mafia 1 lo vamos a jugar He visto gameplay Los 10-15 minutos que jugué Saltándome los vídeos y tal Saltándome la cinemática Y yo Buena pinta eh Yo tenía miedo Porque el estudio que hace el Mafia 1 remake Es el mismo que hizo el Mafia 3 Entonces yo voy con miedo Digo Uh Cuidado Jugué una pre-alpha Y yo Cuidado eh Cuidado De verdad Tiene muy buena pinta tío Así que cuando salga Le damos Eh Si Lo he visto Nos lo habéis contado esta tarde En el directo del André ¿Cuánto vale entonces la 3090 tío? 1500 pavos habéis dicho Y la 3080-700 O algo así Y yo sabéis lo que pasa tío Que si yo me compro una gráfica Si yo me compro la 3000 Esta 3090 Que no me hace falta en realidad Porque para qué coño quiero yo una 3090 O sea Pero el problema es Ponte que coge Jesucristo Me la tira a mi casa ¿Sabes? Y yo Yo no sé sacar una gráfica ¿Me entiendes? Yo no sé sacar una gráfica Y poner otra No sé ¿Vosotros acordáis en la cuarentena? Lo que yo lié Para sacar La RAM La que yo lié Para sacar La puta RAM Tú imagínate Sacar una gráfica ¿Sabes? Pronuncia bien Mi nombre Si Y no Sí Como si tuvieras Ya es súper fácil Sí Pero Yo me cago tío Me da susto cargarme el ordenador ¿Sabes? Me da susto toquetear lo que sea Y yo que yo tengo Yo soy humanaza tío Yo soy humanaza A mí esta mano me tiembla mucho Desde que me caí con la bici Que me atropelló un camión de Que recogía troncos Del ayuntamiento Desde que me atropelló el camión con la bici Y me caí y me di con el codo en la acera A mí esta mano me tiembla mucho a veces Ahora la estoy haciendo yo temblar Pero cuando cojo cosas así Cuando yo cojo cosas en plan ¿Pinza? Bueno ahora no se nota Pero Que se Que me tiembla ¿Sabes? Y me imagino sacando la gráfica con los dos dedos Temblando Pum Se me cae Explota Yo que sé Me da susto tío La gracia es que esto Marco lo hacía Sin ironía y sin coña En el whatsapp En plan Y yo no hable ahí por el grupo Que voy a dormir a siesta Ay Me acuerdo tío Pero fue hace ya 10 años por ahí Pero yo Fue como Marco de cojones Saluda a 997 PL 3000 ordenador para tener que cambiar la gráfica en menos de un año Para tener que cambiar la gráfica no hermano Para tener que cambiar el ordenador entero Porque es que el ordenador O sea Cuantos problemas Me ha dado el puto ordenador de mierda tío Que asco loco Que puto asco tío O sea Fíjate hasta que punto Que es un puto meme aquí Mi ordenador O sea Me costó 3000 pavos Me vino el Windows Yo creía que le había tirado el contenedor Resulta que el Windows no me llegó Ahora los monitores no encienden El cable que le da energía a la CPU O sea Ventilación a la CPU No estaba conectado El ordenador sonando como el aeropuerto de Barajas A las 8 de la mañana Y yo Ridículo Ridículo de verdad Me montó el ordenador Mi primo pago tío Y entonces pues Pues eso Me da mucho coraje tío Porque joder Mucho dinero tío Que lo típico Te espera Que si te gastas mucho dinero Pues las cosas te vayan viendo Desde el principio Pero muchas veces pues no es así Pero ahí Ridículo tío Ridículo CoolMod Dicen que es una buena página tío De montar PCs Gracias CoolMod Ahí está Si me habéis dicho mucho Que hable con Nate Gentile O Gentile Que creo que es youtuber Pero yo hablo con Nate Que le digo Y yo mi ordenador Que me dirá Pues peínate O es que él monta PCs Pero monta PCs En plan Que tiene una tienda Ah Ah tiene él Una tienda O sea No lo monta En su casa Ah custom Ah pero O sea Yo quiero un ordenador Que funcione Yo que tenga mi cara Me da igual Yo quiero que funcione Que yo ponga Un juego Y vaya bien Si es que tampoco Pido mucho Vamos Juanito No veo mejor forma De empezar Septiembre Que a tu lado TKM Que bonito Toma Grande Xavir Por el regalito Y Fran el salvaje Por los 37 meses Hermano 37 meses Eres de los Suscriptores más longevos Del canal Pero sin duda 37 meses Tío Fran el salvaje Muchas gracias Tío Albert Gracias por los 25 meses Luis Pérez Ultimate Gracias por los 5 meses Dablir Alex Santi Vulcano El vertedero de Melero Calderón García Ultras Busquei Gallego Eluxa Mr. Veggie Submarino Tuja Leoxer Marquos Arastor Juanma PPG System El Tito Gil Ibipro Lois Javad Noil Mapsk Y yo Escucha 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 Escúchame Map Y yo no Y yo No podéis llamar Y yo José Luis Es un nombre muy bonito Y que se está perdiendo No te puedes llamar Mapski Y él se llama L-N-T-N-O-I-L Hermano Es que eso Es mala leche Tío Es que no se puede leer eso Gracias a Osama Binlaget Por el regalito Kokir Y Paquito el Panadero Por cierto Hacemos un spoiler Quiero hacer un spoiler Tío Que casi nunca hago spoiler Bueno en verdad Hago spoiler todo el rato Pero vamos a hacer un spoiler Tío El MD Show Ya Siempre me respondéis lo mismo Tío Escucha Escucha Voy a hacer un spoiler De algo Que es que os vais a partir La polla Tío Bof Perfecto Venga yo te hago el mismo Cuando tú quieras Ya venga Ya está Hasta aquí Hasta aquí Próximo vídeo Lo editaré Allí en Madrid Porque allá aquí No me da puto tiempo Si me voy mañana En plan Que coño voy a hacer aquí Pero lo editaré allí Gracias a Quixote Y Cosmo Bueno amigos Muestra tu mouse Ah otra cosa Que dijo el André En el directo Dice que en mi ratón Pone LMD Show Mentira Tú te crees que aquí pone Esto es de Cooler Cooler Master No me he acordado Del nombre de la marca Que cojones me pasa la cabeza Pone Cooler Master A ver un momento Claro Iba a coger el ratón Para Bueno en fin ¿Veis lo que pone? Make it yours Tiene una pantallita Al ratón No sé muy bien por qué Pero no pone LMD Show Te imaginas Es que en verdad Mi habitación Esto es gólatra hermano Cuadro mío ahí Dibujo aquí Póster aquí Eh ¿Qué más? No sé Cosas por todos lados Con mi cara El puto motivado Grande Juanito Te sigo Desde el video De parodiando Jugadores de COD Y desde ahí Dios Chaval Ese video Dios Ese puto video El de la parodia Del COD hermano Que mítico Creo que fue El primer video Que yo consideré Que me había Medio currado Porque había pensado Una idea Una estructura En el video Ese fue el primero Creo El de la parodia Del COD Que dije Venga voy a hacer este video Primero hago esto Luego esto Los demás videos Eran como Grabo y ya está Lo que salga Pero ese video Fue como pensado Fue de los primeros Gracias Sigma Por los 7 meses Por los 7 meses Tío ¿Cómo? Gracias por los 11 meses BR Matías Gracias por el año Pingo el rey de España También lo trae Gracias por los bits Alejandro Es que es una barbaridad De verdad Gracias por suscribir No me voy a callar Voy a dejar de agradecer Porque entonces mi directo Consiste en agradecer Y los directos Tienen que consistir en Decir gilipollece Y tú recibe la gilipollece Y piensa Impresionante Gracias SRG por el prime Señores Como digo Este viernes En tres días Tú y Raybal De Fall Guys Hay que practicar ¿Por qué? Porque tampoco es plan De que nos ganen Por poquito Eso va a dar coraje Entonces vamos a practicar Un poco hoy ¿Vale? Yo creo Porque no sé si estaré solo Darío Había dicho que venía Pero Darío me acaba De mandar un WhatsApp Diciéndome que no Porque ya sabéis Cómo es Darío Un tío de palabra Un tío del que te puedes fiar Un tío que está ahí Para lo que tú necesitas El Ebon creo que sí se viene ¿El Ebon está aquí? Sí ¿El Ebon está aquí en Discord? Le había preguntado A ver si está Y el Guille creo que también No lo sé Voy a preguntar rápido Si no me meto yo rápido ¿Vale? Al juego quiero decir Por cierto Mirad esto Miniatura para el canal secundario Tío que me la está haciendo El chaval que le hace Las miniaturas al Shoki Que es un máquina Eh... ¿Se ve esto así? Vale ¡Buff! Lógicamente No le voy a pagar Tú sabes Paga por dibujito Es que No sé Yo es que flipo La gente ya cobra La gente ya quiere cobrar Por todo ¿Sabes? La gente quiere cobrar Por todo Por poner dos fotos Y dos colores Va a cobrar Manda cojones Tío Eh... Un momento Voy a preguntarle a Lebon suito A ver si está Aquí Vale Me llamo Muy bien tío Así tiene que ser Bueno en realidad Ninguno Tenemos un nombre Que queremos Decidimos casi todo En nuestra vida A partir de cierta edad Pero lo principal Que nuestro nombre No lo hemos decidido Nosotros tío ¿Eso por qué? ¿Por qué coño No me puedo llamar yo Como me salga de la polla? Desde el principio No, vea Registro civil No sé qué No, no, no Desde el primer día Yo sí Sí, los huevos Todos tenéis un nombre Que nunca habéis pedido En mi DNI pone El Chencho de Mbou Efectivamente Me lo cambié Fui al registro civil Otro día Y me cambié el nombre Gracias a Aradie Endika Benitez Archknot Kirielbi Arcantos Elena Redondo Perro Pipsa Adrián Aireditz Trancos Blues Mario Melilla Sergio98 Gracias por el Prime Juan RCD Dainake Sigma Diego Choel Gracias De verdad Y Katsusaiko Gracias por los dos años Tío A ver Voy abriendo esto ¿Vale? Señores Pregunta Pregunta seria En mi equipo Está Perchita Que no tengo Ni puta idea De si juega El Fall Guy ¿Juega el Fall Guy El Perchita? Rollo ¿Juega a veces? No lo sé Eh Necro No juega tanto Ahora mismo Pero el Necro Ha jugado Bastante Pero Ibai Hermano Pone en el tweet Llevo 100 horas Ibai Yo de puta Llevo 100 horas Y ha ganado 3 ¿Qué? ¿Cómo no me estás contando Ibai? Que queroro En 100 horas Ha ganado 500 Me toqué los huevos Ibai Llevo 100 horas Peor me lo pone No me ponga la hora Que lleva Porque queda peor ¿Sabes? Pon llevo 2 horitas He ganado 2 Está bien 2 victorias en 2 horas Es una proporción buena Pero en 100 horas Gana 2 Ahí hay un problema Me tengo que enterar De cómo se puntúa En el tweet rival Y tal Creo que se puntúa Por posición Lógicamente Pero no han dicho nada De si por ejemplo Nos metemos en una partida Y hay un hacker Esa partida Supongo que no cuenta No sé Hay cosillas que no han explicado Pero bueno Un punto por llegar a la final 5 por ganar Coño Poco punto ¿No? O sea que solo puntuamos Si llegamos a la final Uno por persona ¿No? Es decir Si los 4 de equipo Llegamos a la final Son 4 puntos Más los 5 de ganar Qué pesado soy De verdad tío Voy a leer Y yo no No lo digo Lo estoy diciendo de broma Estoy roleando con vosotros Es que me está hablando El del sótano Entonces es muy pesado Nunca me quejo De cómo nos trata Pero es que el Carlos Se lo come todo Cada vez que traes algo No dura de 3 minutos Era por si podría bajar algo más O hablar con él Por lo demás todo perfecto Estoy acostumbrado a las cucarachas Que antes me daban asco Pero he descubierto Que están ricas Porque no hay otra forma Un detalle de la pantalla Pero voy todo directo aquí Antes lo veía con mi amigo Lleva días dormida Y no levanta Siga así Juan Si hay alguien En el sótano Que no se levanta hace días Te agradezco Que me lo comuniques Porque es que luego El que tiene que bajar A recoger eso Y yo Mañana bajo ¿Vale? Échalo pa'l ahí Yo que sé Hay que aprovechar El subtember De este año Se aprovecha poco El año pasado Me acuerdo Que valía la suscripción En la mitad Te valía una suscripción Dos euros Estaba de puta madre Pero porque tenían No sé qué Con Subway ¿No? Era el año pasado Creo Hostia Que estoy jugando Vale ¿Nos echamos una? Adiós ¿Y la cámara? Espérate Torneo de Full Gaze Eso lo gano yo hermano Pero porque Porque estoy en la casa De los Simpsons Tío Porque se me ve tan amarillo Ya ve Pero basto Él no ve a ese Un momento Vale ya Oh Lo he clavado ¿No? ¿Veis el Fall Guy? Sí 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 Esta es Sí El Ebon viene Voy a Ahora me meto en llamada Con el Ebon Y el Guille también viene Se viene Va Primera La gano Tranquilamente ¿Cómo está? Contadme Sí, sí He visto que salía Un saludo Párate Yo me cago en la puta Esto te tiene que empujar No Bueno Ya que no me empuje Y yo en serio hermano Ahí ahí Empújame Empújame Esa es De puta madre Así Hay que ir tryhard ¿Vale? Al Rivals Hay que ir callado Con cara de concentración Y para adelante Son 50.000 pavos Ya estaría Categoría ¿Qué pasa con la categoría? Ah coño Que no la he cambiado Gilipollas Sí, sí La cambio Mira Queroro va por aquí Yo veo los directos de Queroro Y va por aquí Mira Queroro Queroro Acuéstate Así te lo digo Queroro Acuéstate loco Queroro Vete a dormir En mi caso Échate una siesta Tú Que tampoco Te va a hacer falta Una siestecita De vez en cuando No viene mal Te lo dice un andaluz No sé por qué me caí ahí O sea No ha tenido sentido Vale Da igual Por lo menos pasamos Sería penoso no pasar Vale Tira por ahí Os lo juro El Queroro Tira por ahí Tío No Pero no son 50.000 pavos O sea Si ganamos No son 50.000 euros Para Para el equipo que gana ¿Te imaginas? Son 50.000 euros Repartidos Entre todos Entre todos los equipos Que son 20 equipos El primer equipo Son 7.000 Si quedas primero El segundo 4.000 o 5.000 Va a cambiar Va así ¿Sabes? No va ¿Te imaginas? Tío 50.000 pavos En general Tío Ah Poquito Sí Es poquito dinero No es mucho Creo que Si quedas último Son 1.500 Entre 4 Si quedas último En plan Si yo voy al Tweet Rival Me siento Me bebo una cerveza Y miro a la pantalla Se supone que ganamos 1.500 pavos Porque ya hemos entrado ¿Sabes? Nada más que por entrar En el Rivals Que obviamente hemos entrado Por nivel ¿A quién? Tío ¿Qué os pasa? Es que he estado editando Hermano Y he estado fuera Del puto mundo Lo juro Tío Para el torneo De Warzone El domingo Estamos en un grupo De WhatsApp También con el Sock Y tal Y ha dicho algo De hacks También Entonces no me he enterado De la coña ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado Con que a alguien Seguramente Le hayan acusado De hacker ¿No? En España Es R7 modo Tío Gracias tío Barbería de la clase Calle Gomera Sin número Fue Irola ¿Habéis visto Que voy por el bordecito Y todo? Esto es como lo chulo ¿Eh? ¿Por qué no va a querer oro? ¿A qué? Hermano Os puedo contar una cosa Esto es en confianza ¿Vale? Os puedo contar una cosa Tío Cuando Ibai Nos mencionó a todos Para el tema De anunciar El torneo Del Twitch Rivals Y tal Y dijo Cuál era su equipo Que él es el capitán Del equipo Es que somos Perchita Ganekro y yo En mi puta vida Nunca en mi vida O sea Las menciones No eran directas a mí Simplemente yo estaba Dentro de De los arrobas Nunca en mi vida Gilipollas de mierda Tío Nunca en mi vida He visto a tanta gente Llorando En mis menciones Nunca en mi vida Hermano La gente no se enteró De que el Keroro Estaba en otro equipo ¿Sabes? En el equipo de Grefg Keroro participa En el Rivals Pero está en el equipo de Grefg Y yo Muy vasto He llegado a leer a gente Poniendo Pero y vosotros ¿Por qué participáis? ¿Porque soy streamer? Es el Twitch Rivals Si eres fisioterapeuta Está muy bien Pero es el Twitch Rivals ¿Sabes? En plan No entiendo a la gente Tío Pero hubo un tío Que puso Y además un tío La foto de Grefg Es un tío mayor Un tío de sus 30 y pico En plan O sea Participáis solo Porque soy streamer Me cago en la puta Tío ¿Qué quieres? No sé Si eres de Nonolive No, no Claro Si somos Como soy de Facebook Gaming Pues no puedo participar Y yo Que tontería más grande Pero y yo Que la gente se cree Que al Twitch Rivals Al Twitch Rivals Te invitan Tú no pides Ir ni nada Por el estilo A ti te llega un correo Un día y te dice Twitch ¿Quieres participar En el Rivals De Fall Guys? Y tú dices Yo Pues claro que sí No es A quien invitan Eso es decisión de Twitch No de la gente Que estamos en el Rivals Si a mí me invitan Y digo que Puedo decir que sí O que no Lógicamente Pero que no O sea Es lo normal Tío Sí Vi que ganaron Lo de Minecraft Eso sí Lo vi Eso fue ayer ¿No? Ah Que acusaron al Wynhaven De hacks ¿Pero por qué? Por un clip ¿No? Supongo algo así Que se le ve un clip Siendo todo bueno Y esa gente ¿No ha visto al Shroud En su puta vida ¿O qué? Al Shroud ¿Cómo lo llaméis? No ha visto a ese tío En su puta vida Jugada ¿Verdad? Supongo que al Shroud También lo Lo acusarían de hacker En su día ¿No? Porque lo de ese chaval No es normal Oh fuck ¿Vale? Escúchame ¿No me estoy sacando La picha? ¿Un poco? Lo estoy haciendo bien ¿No? Uy ese cabrón sabe Vale No me agarre Que puto asco ¿Se puede insultar En el torneo? Yo me cago en la puta Que os parió Te lo juro tío Es que me cago En la puta Que os parió La puta paloma De mierda Me tiene que agarrar tío Mira este aquí Este es el dinosaurio De mierda tío Vale No hay que pensar Hay que seguir hablando Exactamente El que no lo hace esto Aquí no Esto no lo hago yo El que no lo salta aquí Y luego allí Va que no lo cuesta hacer No sabe jugar Voy por aquí Más fácil 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 Me tira No sabía No Uf Vale Nada nada Nos clasificamos también Todos los equipos Están en la misma partida No Ojalá Fall Guys Tuviese Tuviese Bueno tuviera o tuviese Partidas privadas Sería La polla La verdad Como tú me tires Trozo de mierda Pachatita Toda la que tú quieras ¿Qué diría? Si esta no sé Como tú Como tú Hola Coña ¿no? Pero no El formato es Nuestro equipo Ibai Perchita Necro Y yo Jugaremos partidas públicas Como lo que estoy jugando Yo ahora mismo Jugaremos varias Y se puntúa Pues por posición Se van sumando puntos Y al final Hay una clasificación Y el que quede Encima Pues ha ganado Básicamente Ojalá tuviese privadas Tío Y pudiésemos jugar Los 20 equipos Bueno 20 equipos No podríamos Pero ojalá Poder jugar todos juntos En la misma partida Sería la polla Tío ¿Qué karma? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estaba hablando Y no me he dado cuenta ¿Han tirado el dinosaurio? Que se joda El hijo de puta Tío más tonto Y yo agarrando Seguro que tiene 12 años Y mañana tiene conocimiento A primera hora Grande Jairo pareja Gracias por los 5 meses Tío Alejandro Zaeri Gracias por los 9 meses Mi Games Gracias por los 4 meses Mario Koff Gracias por los 3 meses Cuchiquero Gracias por el Prime XDGS Gracias por los 2 meses Wilson Maseca Gracias por los 3 meses Borja Patterson Gracias por el Prime Bienvenido Tío Calde Gracias por los 5 meses Jesús Jiménez Gomblaz Trancos Paulus Cagamo El Juliandro Katsusaiko Rodgoodfellow Jerry Aradie Endika Benitez Archknot Kiriel Viarcanto Selena Redondo Perro Pipse Y ahí creo que me he quedado antes ¿Verdad? Y Charlie Muchas gracias a ellos Muchas gracias de verdad A todo el mundo Qué barbaridad Se viene el Ebon ahora Sí Ahora le llamo El Ebon y el Guille Voy a hacer La de Paco Saiz Bueno Ha sido buen intento ¿No? Un intento decente Yo creo La de Capikio Vale Concentración por favor Somos 9 Tenemos que pasar 9 Vale No empujéis Tira para adelante Gilipollas No hay otro camino No hay otro camino Puedes tirar para adelante Ahora no sabemos Si para izquierda o derecha Para la derecha no es Ya te lo digo yo Que para la derecha no es Para la izquierda pues es Y para adelante ahora A lo mejor Venga señores Alguien tiene cojones Alguien tiene cojones Nadie tiene cojones A la de una Cojones a la de dos Cojones a la de tres Y yo por favor Es para allá No me toques la polla Hostia Hostia se ha volado Ha reboleado Aquí yo creo que es aquí para adelante Tengo el pálpito Tengo el pálpito De que es aquí para adelante ya ¿Qué hago señores? ¿Me la juego o no me la juego tío? ¿Me la juego? Esa es La paloma se la ha jugado por mí Eso es lo que hay que hacer Señores Lo importante en esta vida No es saber Es que parezca que sabes Y que otra gente se la juegue por ti ¿De acuerdo? Esa es mi lección de vida hoy Gracias Ballesteros Por los 13 meses Y Charlie Hemos pasado ¿Eh? Se viene Final ¿Eh? Si Nueve ¿No? Final O Hexagonía O la otra Mierda Como gana la primera Si gano la primera Es que no voy a ganar Pero eso es Buen pálpito para el Rivals Si gano la primera Pero no voy a ganar un cojón Esta mañana he ganado una Fuera de cámara Créanme por favor Fuente créanme No montaña no Pero os lo juro ¿Eh? Que siempre me decís que me Que me invento las cosas Pero de verdad Que esta mañana he ganado una Le he jugado ahí Con los pies aquí encima De la mesa en calzoncillo Y le he ganado Tendría que haberme grabado Pero lo que pasa Que se me veían los huevos Todavía no era plan ¿Sabes? Activo la música Ahora no puedo Ahora no puedo Vamos por la izquierda ¿Vale? Vamos por la izquierda Porque es el camino Que yo sé hacer El de la izquierda El otro no tengo ni puta idea Y para cagarla Abro el culo No la boca Me va a dar la bola Hombre ya te digo yo a ti Que el perrito caliente ese Pues la verdad Que su familia No le quiere mucho ¿Eh? No te creas tú que la familia Toma hijo de puta ¿Qué haces aquí cabrón? Quitarse por favor Y yo échate para allá No me toques Toma Bueno a mi también Un mono Por aquí Nah estoy a la mierda Se ha caído por la puta cara Ese mono ¿Eh? No Ese toquecito Eliminado ¿El y cómo? Que puto robo Que puto robo Que puto robo Juego de mierda Pero si me he tirado antes Alguien me puede hacer click Y yo me he tirado ¿No? Pero si tenía el mono en la espalda Uy Estos tongos No me gustan a mí Eso era de zinc ¿No? Bueno hay un clip ¿Habéis visto el clip Del de zinc Este famoso? Y yo muy gasto ¿Eh? Mi novia me pone Los cuernos ¿Qué hago? Joderte Dejala ¿No? Si tu novia Te pone los cuernos Dejala ¿Pero qué va a hacer tío? A ver Robo A ver Vamos a ver el clip Te ha ganado un peruano Ese toquecito ¿Y yo no soy todo feo? Vamos a ponerlo a cámara lenta ¿Eh? 0-5 Que puto robo Que puto robo De mierda Que puto robo Que la estoy tocando Eliminado Que estafa de juego Loco Que puta estafa De juego Tío Soy todo feo tío Eliminado Helicóstero ¿Apretaste el R2? Si tío Por eso A ver Te imaginas Si no lo aprieto Pues soy yo Que soy gilipollas Pero que lo he apretado Lógicamente Le he dado al R2 Si yo ya creía Yo ya la daba por ganar He saltado He pillado la corona He dicho De puta madre Gana la primera tío Nah esta no vale ¿Eh? Ha sido Una victoria moral tío No me jodáis Eboncito ¿Te llamo? Eboncito ¿Dónde está Eboncito tío? Eboncito Aquí Llamo aquí Increíble tío Que puto robo tío Vamos a poner la música ¿Vale? Mejor es Hey yao Hey yao Y yo has visto Que puto robo Me he meado Hermano pero es que He tocado la corona Antes que el otro Y he perdido tío Yo es que el lag En este juego Afecta a Pecha Y yo pero que el lag Si que tengo mala conexión Tú ves que el mono Está detrás de ti Pero en realidad Estaba delante ¿Por qué? Pues yo que sé Esta Valkeroro Eh te invito tú Ok ¿Va a venir Gilly entonces? Sí Madre mía Porque Darío me ha dicho Que el Darío me ha dicho Que no Tú sabes como el Darío No Ebon Sí sí Un mentiroso tío Este no vendrá el domingo O sea Cuando juguemos a la Among Us Estaba todo pesado con la Among Us Cuando juguemos dirás Y yo me cago Y yo como en todos los juegos ¿Sabes? Y yo vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Por favor tío Se quiera 10 minutos Ahora 10 minutos Ya se quiere ir Y yo por favor Por favor Jugamos Y yo me voy Puto Darío tío Darío te queremos tío Eres un máquina coño Yo no Darío tiene un corazón grande Hacedme caso tío ¿Tú crees? Sí coño Darío Cualquier problema El Darío está ahí siempre Para intentar coger dinero Tú sabes Su novia lo tiene explotado Bueno y el André ¿Por qué crees que no está aquí tío? Nos hacemos mayores señores Nos hacemos mayores tío El André no está aquí No Es que Me he quedado con mi novia Llego tarde El otro Ni la última tío Ni se ha despedido hermano Es que no ha dicho adiós Eso es lo que a mí me duele De un amigo Que no diga adiós tío Que cuelgue En plan Sois tan pesados Que os cuelgo hermano Que os den por culo Ebon La primera He llegado a la final Y he ganado Porque ese mono Me ha robado la partida No 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 Muchas veces Si la coges a la paz Te da la colo La colona La corona también Ebon El listón está aquí El viernes Hay un tweet rival tío Tienes que entrenarme Venga Vamos allá Yo delante Soy pollo Vamos a hacer la primera técnica En esta La primera técnica Es que te dé por el culo eso Yo creo que no tío Que no Vamos a intentarlo Pararte de la gente Y corriendo un poquito Está mal cuando te da la gente Ay No Parate wey Vale No 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 Ebon No mucho eh No tiene que dar mucho tampoco Ok Aquí Bien Más gente que en mi comunión Parache bien Vámonos Juanito Vamos juntito eh Bien 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 Y le dan por culo al centro Si si al centro le dan No me lo creo He intentado calcularlo Pero me salió re mal Derecha Derecha Voy contigo Ebon Señor el viernes El viernes pilla cerveza tío Que el viernes Escúchame Solo por participar ahí Te llevas pasta Si 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 Ahí está Solo por estar Párate Vamos estoy Que me dejen Y si te invito una copa Ha pasado no Si si Vamos Que no voy a bajar agua al sótano Gracias Alimorejo por el año Y cero Gracias por los 13 meses Y Héctor Y Sandro Y Gurrumini Y Pugiemont Y Jesús Dilo Y Diego Y Presúa Y Avilote Y Fusion Grande Presúa tío Te conozco hace tiempo eh Trikarlosky Zwiffer Ballestero Charlie De que te ríes Ericsson Un lobo que se ha enganchado En el lateralillo del círculo tío O sea Se iba a caer Y no se ha caído Porque dice la gente What the fuck Ebon que ha pasado Ha subido Es que yo no sé si Vosotros lo habéis visto en la cámara tío No me he fijado hermano Me pongo a leer suscripción Y se me va la olla tío No miro en la pantalla ¿Sabes? Por lo del lobo Ah Que si se ha visto Ebon Lo ha visto la gente Lo han visto Yo me estaba justo Tocando una muela Ya veo Mira la foto La foto que va a pasar el Dario Ahora mismo no puedo tío Una cerveza Una cerveza Una cerveza Se está poniendo todo fino Vámonos Ok Aquí se empieza Nada fácil fácil ¿No? Uf Fácil Porque con la tontería No veo La puerta me ha dado Ahora debería de ir a la izquierda Bien Y yo pero ¿Por qué me caigo tío? No Bueno da igual Buf No quiero perder Ah tu puta madre Ah yo llego aquí El cuarto o quinto No me acuerdo Y yo es que soy muy malo Estoy Ok Venga Eboncito No falles el chat ¿Cómo me veis señores? Los del chat ¿Cómo me veis? ¿Cómo juego? ¿Los movimientos que hago? ¿Me veis capacitado Para hacer algo Decente? Hombre ya llegamos a la final Sí tío Feo aparte ya Pero Eh Antes me gastaba el dinero en porro Ahora se lo doy yo Juan No sé que es feo tío Escúchame Juan ¿Y tenéis que estar los tres En el mismo equipo? Estamos en el mismo equipo Los cuatro A lo que me refiero Si estáis jugando tres O sea los cuatro En un mapa Y pierden dos Esos dos se pueden ir a jugar No Por otro lado Tenemos que Exacto Tenemos que estar los cuatro En la partida Claro 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 Si 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 uno Se elimina Pues tienes que ver Lo que hacen los demás No se puede ir a otra partida No 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 ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿Me estáis diciendo esto? Vale Cuando queráis Cuando queráis He muerto Ok Este juego es la hostia Coño Que estoy viendo por debajo de la lava Tú Mira Mira las columnas Esto es como lo de los ángeles Salte Salte Ebon Que penoso Ebon Ebon Ha sido penoso Y justo pregunto Y yo me habéis capacitado Para el torneo En esta ya sabemos Que hay que ir el tirón ¿En qué has fallado? Mira mira Aquí tengo el clip Ebon A ver Y Diego Y Presúa Y Avilote Este no Grande Presúa Te conozco hace tiempo ¿Qué dices? Es que Es que Eso se puede hacer Yo no lo sabía Qué guapo ¿No? Me siento en el barrio Viendo tus bichos Tus bichos Me siento en el barrio Viendo tus vídeos Muchas gracias Muy bonito eso Es muy rapero Como diría Ebon Sí Te podría ir a tu casa ¿No? Con mi ordenador Tranquilito Ah no Dice que se siente Como si estuviese En su barrio Ah coño No que se sienta En el barrio A ver los vídeos Vale vale Viendo los vídeos En la calle No se entera De nada Con el ruido De los coches Y yo No me toques No me tiréis No 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 Bien Madre mía Lo que acabo de hacer Increíble Mira yo te Te he motivado Por la barandilla Barandilla Hay que practicar La barandilla El movimiento barandilla Hay que practicarlo Esa es ¿Por qué la gente Va por la barandilla? Va más rápido Quiero decir Claro No te empuja la gente Y no te estorban ¿No? Puf Vaya quiebro Nah Mal quiebro Este morado Siempre está empinado Para allá Tío Siempre My fuck Por favor Vale ya está Ya está Estamos 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 Tengo tu agosto Te lo robé sin querer ¿Dónde te lo envío? Cabrón Tío Por correo Porfa Vamos por aquí Vámonos Vale Ebon ¿Estás? ¿Bien? Ronda final Te estoy viendo Vale perfecto Yo he entrado también Bachatita aquí Venga Derecha Derecha No no Yo no estoy Yo no me dejan Si si te dejan No por el otro lado Ebon El mono quiere bachata Alguien Alguien me levantará esto Ahora No Vamos Bachatita Y yo Espera Ahí Esa es Ay tu beso El mono Y yo lo he acoplado Este Esa cual es Ahí tu beso No sé Me lo he inventado Es que siempre cantamos La misma Tío Si si Esto en el torneo Se hace Es que la gente Se pone tan nerviosa Cuando bailamos bachata En la meta Tío En plan Entra Entra Porque daban Veinti y pico Por entrar Tío Me ha llegado Tu bildo mecánico Está muy bien Pero tiene restos tuyos Te lo devuelvo ya Eh Vale No le quite los restos Porfa Que me mola ¿Sabes? Enviámelo como lo tiene Venga eh Esto es El puto torneo Juancho Poncho Si si Yo estoy mentalidad De tiburón Tío Mentalidad torneo Eh Hermano No puede ser Que con este juego Mi ordenador Este sonando así No lo entiendo Te dan más experiencia Por entrar Antes a la meta Tío Si Ah si Las monedillas Esa para que valen No no Monedillas no Experiencia de nivel Ah pues No lo sé Dicen que si eh Que te dan más 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 Ey Y yo Hay un globo ahí abajo eh ¿Dónde? Vale Venga eh Empiezo el último ¿Por qué te sois? Nah Si me empujan Pa la mierda esta Pues yo me cago En todos sus putísimos muertos Sinceramente Sinceramente Yo me cago En todos sus putísimos muertos Que penoso tío Buf Está todo el mundo ahí ¿Cómo va? Muy mal Último Te lo juro Voy contigo Evo Ok Dale 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 Que lo hacemos eh No es la primera eh 29 pasan solo eh ¿Qué coño hace El gilipollas este? Eh Ok Eh No soy psicólogo tío ¿Qué le voy a decir? Que deje de beber No he sido alcohólico en mi vida Eso que vaya un profesional tío Me parto la polla ¿O qué hago? No No llego eh Ha llegado no Hermano El último creo eh Y tenía un tío al lado Creo Hostia Por los pelos de mi culo eh 29 Facilito Facilito Tú tienes que ir con calma Juan Lo malo que te ha tocado un equipo muy malo Que me ha tocado un equipo muy malo Y yo que soy el bueno eh Si yo soy el bueno del equipo estamos jodidos eh Así te lo digo Vamos Aquí un lateralito siempre Si si aquí izquierda o derecha tío Por el medio un poco suicidio Es que lo malo de las partidas es el azar del principio Si te toca último Si te toca primero ¿Sabes? ¿Cuál es el equipo? Ibai Ibai, Perchita, Canecro y yo Oh fuck Ok Deja de empujar ¿no? ¿O qué? Ok, vamos bien Uy, esa sandía como ha rebotado ¿no? ¿Plátano? Uy, me he comido una naranja tío Estoy Gucci Let's go Vale, esquivo fresitas Por favor Que yo a ti no te echo nada Por favor Muy bien Diecisiete Que a negro vaya de lado Y yo voy a ir tumbado ya te digo El negro también está todo aquí El negro sí tío Que a negro vaya de lado Yo voy a ir tumbado en el suelo Tío Boca abajo Como que te digo Un equipo penoso está tocado Y yo O sea, competitivamente hablando Hombre, claro El Kero no está en el otro Y el Silly Zurpo lo visto Ha ganado Mil de estos Pero vaya O sea, reír o vaya a reír No, no Yo voy a reírme Por supuestísimo tío Yo estas cosas voy a echarme la risa No voy a ganar Y si ganamos un dinero Pues mira, de puta madre Pero principal objetivo Echarme una risa Alambrita verde Puno aquello ¿Qué pasa? Yo me he caído No pasa nada Esta se gana Vámonos Vámonos Eva, ¿nos la jugamos tú y yo? Sí, sí Yo siempre me la juego tío Una de estas lo haré del tirón ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le...? Uy Yo no me puedo creer Lo de ese dinosaurio No me lo creo ¿Qué le pasa conmigo tío? Es una cosa que no comprendo Mierda Venga, no empuje No empuje El dinosaurio ¿Cuál era el que me estaba empujando tío? Se pone a agarrar Trozo de mierda tío Así te lo digo Trozo de puta mierda Que no pasen Que no pasen Yo creo que es para mi... Para allá A la derecha o a la izquierda Me he caído, Evon Evon, no te la juegues todavía Por favor, que no se la juegue nadie Intenta que no se la juegue nadie Que estoy llegando Aquí se está cayendo la gente Ya estoy Vale, izquierda o derecha Juan, tenemos que elegir Izquierda No, me he caído, Evon No, no elijai No elijai todavía Es izquierda Juan Me cago en la puta, loco En las finales Es que te empujan Y no hay control, tío No hay control Yo me pongo a agarrar a la gente, tío Es muy difícil A ver va esta tipa Te empujan, tío Tu personaje rebota Y ya está Suerte, ¿sabes? Ready para el torneo Evon Hazlo por nosotros A ver si La del palo ese que gira Esa me gusta ¿Qué palo? Perchita no ha ganado ni una Ah, bien Esa agonía, tú En esta soy una patata, tío ¿Cuál era tu skin, Evon? La de tráfico Que no es de tráfico Es un muñeco de pruebas, tío De tráfico no es El Evon llama esto tráfico, ¿sabes? Vamos Dejarme Te pongo bachatita ¿Me vas a poner bachata? ¿Te concentrarías más? Sí Vale la pena el placer Romeo Santos Vale Uy Uy Qué mierda, ¿eh, loco? ¿Qué tema quiere de Romeo Santos? Vale la pena el placer Regálame una noche No Vamos Esto Sí, sí Y yo Esto es para llorar No para motivarse, hermano Y yo Esto es para robarle la novia A un chaval Tú es que no entiendes, Juan Tienes que escuchar bien la letra A mí es que nunca me ha hecho falta La bachata, hermano A mí tampoco Yo voy a dar lo menos un palo Le pega mucho a Evo en esto ¿Qué hace? Evo, aguanta ahí Hazte tu islita Y te la recorres Uy Tres, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vas tú follado Es técnica Técnica milenaria No Bien No Bien Y entre no y bien Pues avanzo Uy Es que es muy difícil Porque me ha quitado el tema, tío Tenías que haber dejado el temita Evo, es que Hacer eso Con teclero de ratón es muy difícil Eso hay que hacerlo con mando, tío Con el mando es mucho más fácil, tío Vámonos No tengo mando, tío Ahí el buen latiendo, guapo Esto Un baile pirata Vámonos Señores Vámonos Se viene la buena La primera le he ganado Moralmente Creo que me han baneado de Twitch Evo Porque no hay absolutamente nadie hablando en el chat O por lo menos yo en el chat No veo a nadie hablando Me han baneado Es que no puedo verlo O me han baneado La gente se ha aburrido Pero me han baneado Yo creo Sí, ¿por qué? Cuando te banean Se supone que el chat De repente deja de funcionar Estoy en directo Es que a lo mejor ni lo estoy, eh No lo sé Señores No os estoy leyendo, eh A ver, no hemos dicho nada Nada raro No, ya, ya Estoy de broma Pero que si alguien está hablando Gracias al Kandar Durpestream Mapachitu Sassi Miguel Felguira Pipa y Paupiña No leo el chat, eh Lo último que leo es Un chavo que ha puesto No bien No leo nada, tío Veo el chavo vacío No bien Eso que es, tío No sé Un chavo ha puesto Muy regular no Y después bien Y veo que Nightbox Está expulsando a gente Grande, Jorge Breaker Jorge Breaker Si te has suscrito Podría haber puesto un mensaje Y decirme si estoy En lo cierto Porque es que no leo nada, tío Vámonos Qué puto calor, eh Es horrible, tío Absolutamente horrible, tío Vale Empújame, empújame, empújame Pero salta Empújame bien, capullo Qué puto muñeco este Vale, estoy bien Estoy Gucci Ok Hermano, ¿por qué no leo nada en el chat? No lo entiendo Vámonos Tú confía, Juan Están ahí apoyándote todos Estoy de puta madre No, me va a dar Uf Por la izquierda Venga Nah, que Roro No tiene ni putidad De lo que está haciendo Así os lo digo No tiene ni putidad De lo que está haciendo Mira todo el mundo volando Para allá Sí que se ve, bro A saber lo que estáis diciendo, tío Porque no leo nada Me podría estar poniendo verde Ahora mismo Y no me estoy enterando Ay, que me caigo Ay, la piña Vamos Grande, gracias por los 500 bits Es que no veo ni los bits ¿Pero qué está pasando? Un momento ¿Cómo reinicio el chat, tío? Si le doy a click A mí me vas a preguntar Vale Despejo el chat Y ahora que la gente vuelve a escribir ¿No? Hermano, no lo entiendo A ver si yo pongo esta Ah, mira Ahora os veo Ahora os veo Pero claro Too long Vale Nah, os pongo aquí y os leo Ya os digo yo Que de mí no os libráis Eso lo digo yo Lo pego aquí Lo dejo aquí Y así os leo Ala Vaya que vale poco, eh O estoy leyendo Verde Tula Feo Ahora Ahora va Ahora va el chat en lo otro Vale, quito el chat de aquí Ok, ya está Ve maricón No me leas Léeme esta Casi Habéis puesto buena tula Hostia, que bueno Buena tula ya está al nivel de panas Ya vamos a ir cortando Lo de buena tula ya no Ya no Nivel de abduskan no Nivel de abduskan no Todavía no Vámonos Vamos a tirar gente Sí, a ver Intento Ay no, la flo me da pena Ay, casi Le he empujado Uf, no, que luego me quejo de que me lo hacen a mí Cereza y plátano Cereza está aquí ¿Qué es peor? Panas o abduskan Abduskan Bueno Panas se dice Yo diría que panas Es que eso ya lo pone hasta Pedro Sánchez en su tuite Buenos días mis panas Uva, plátano, mango Uva Plátano, mango ¿Y la uva dónde era? ¿Y naranja dónde? Juan, ¿dónde es? ¡Uno! Hermano, me he salvado de milagro Pues, muy bien Vale Uva, cereza, plátano Uva, cereza, plátano, naranja, sandía Uva, cereza, plátano, naranja, sandía Uva, cereza, plátano, naranja, sandía Naranja, aquí Bien, bien, bien Se escucha basto mi ordenador Mira ¿Qué cojones, tío? Tiene una avispa ahí dentro Un helicóptero Hermano, yo puedo tener un ordenador decente Alguna vez en mi puta vida, tío Que funcione Arrancando la motilla Uva, esto como suena ¿Qué pasa, tío? Jugando al Fall Guys, eh Que no es que esté Tú imagínate cuando pongo Cuando puse el Mafia 1 Que me lo dieron Y yo Muy basto Este juego tira, eh Sí, este juego tira Bueno, pues se confía en ti ahora ¿Qué equipo eres? Que te busque Yo soy el equipo Yo soy el equipo rojo Ah, con mota de fútbol Y yo sí Lo de OnlyFans En plan, OnlyFans ha evolucionado Yo creía que OnlyFans era un sitio exclusivamente de porno amateur Y resulta que en OnlyFans Ya hay gente subiendo todo tipo de cosas En plan, no tiene por qué ser fotos íntimas, ¿sabes? Ya funciona casi como un Patreon, ¿no? ¿Pero qué público tenía eso, tío? ¿A qué te refieres? Espérate que no estoy haciendo nada, Evo ¿Cómo está creciendo esa plataforma? Si antes se supone que era porno Pues, ¿cómo está creciendo, Boniputidea? Pero vaya, la mayoría de contenido que la gente quiere ver seguramente sea porno, vaya O cosas íntimas y palos por el culo Están camuflando ahí el porno a su manera, ¿no? ¿Quién se ha metido a hacer eso, por cierto? El Abelatorne esta, que es una estrella de Disney Y dijo el André el otro día que hizo un millón de dólares en una semana Ah, qué bien ¿Haciendo qué? Abriéndose unos OnlyFans y la gente pagando ¿Pero abriéndose? No, a ver ¿Haciendo qué? Eso no lo sé Ah, en un día, no en una semana, hermano En un día, ¿eh? En un día Bro ¿Y esa mujer qué hace, tío? ¿Canta? Era actriz de Disney Ahí está el morbo, supongo No lo entiendo Un millón de dólares en un día con el OnlyFans ¿Cuánto dinero creéis? ¿Creéis, perdón? ¿Qué haría Janice en un día en OnlyFans? Más o menos lo mismo, ¿eh? Puto Janice Imagínate el Janice, tío Una historia en Instagram OnlyFans Lo veremos por el canal ya mismo OnlyFans Y yo, si jugamos a la Among Us todos Y el Janice juega Yo tengo que hacer vídeo de eso, tío Y yo hay que hacerle una broma a Janice No se puede quedar en un directo, tío Eso tiene que ser un vídeo, tío El Janice de traído, tío Seguro que es el mayor mierda, tío Seguro que es el más hijo de puta, tío Está guapo, tío Todavía no he visto vídeo A ver, ¿tú lo has perdido, no? No, ahí está la gallina ¿Qué, Evo? ¿Sabes que si te saltas en los palos Y te quedas de pie No mueres? ¿Qué palos? Cuando viene la plataforma con un palo Sí Si tú saltas y te logras quedar encima Sí Te sale volando, ¿sabes? Del mapa, sin morirte ¿Cómo? Se lo he visto hace antes al Keroro, tío Ah, eso ya lo han parcheado, Evo Ni puto caso No, no Si lo has hecho hace un ratito ¿Ah, sí? Hace una hora y poco ¿Pero y qué pasa? ¿Que empiezas a dar vueltas al mapa o cómo? ¿Estos palos? Te subes en este palo Sí El palo te mete bajo tierra Sí ¿Y tú sigues flotando por arriba? ¿Qué? ¿Pero eso es legal? Quedarse encima es difícil, ¿eh? Es que no me fío Evo, no me la quiero jugar, tío Fíjate, fíjate de mí Evo, no, no, no Casi me mato, ¿eh? Fíjate Se va a quedar todo rapero, Juan Nada, no me fío Nada Estoy muerto, tío Por intentar hacer gilipollas Uf No, confía No, no, no Hazlo tú, hazlo tú Venga Ya no creo que te dé tiempo No, ya no La madre que me parió, ¿eh? Ah, coño Yo he muerto hace tres horas, ¿eh? Ah, ¿qué tú has muerto? ¿Cómo? Yo lo haré en la próxima ¿Pero cómo has muerto? ¿En cuál prueba has muerto? ¿En esta? No En la anterior No, la otra No sé ni qué prueba era Vale Cagón, sí, sí Escucha, no me la quiero jugar ahora, tío Que estamos a puntito De llegar a la final, tío Hazme caso Que te quedas ahí arriba Y termina Y no mueres Trece ¿Será final? Como sea un de puntillas, tío Me voy a cagar la puta, ¿eh? Lo de adivinar suelo Lo de adivinar suelo Eso ya lo hemos hecho antes Ahí es donde yo he muerto ¡Finales! Vamos Está practicando para el rival Y se pone a intentar hacer trampa Un ejemplo a seguir Como ahí, esa gallina La Gashina Turuleta Ha cuento un hueco Porque me caigo O sea, no tiene sentido Que me caiga ahí Pero bueno Si tú me lo quieres decir Eso rebota ahí Vamos Primera posición Aquí va eso Ten cuidado con las bolas Vale Aquí el paso más importante Vale 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 Es tuya Porque va a bajar Vale, creo que va a subir Me espero, me espero Me espero Pero Salta Cójela Ha terminado Ha ganado Hazme caso que ha ganado Juan, ponía la onda terminada No, no Ahora sí Ahora sí que no ha sido Tongo ni nada Ahora sí que Mira Mira que te van a dar una corona Creo Que no, que no Que no he ganado ¿Te ha puesto eliminado? Claro Me ha puesto eliminado De que he perdido Nada Es que a mí una vez me puso Ronda terminada Y yo había cogido también La corona Señores No me jodáis Lo estoy haciendo bien He llegado dos veces A tocarla Con los deditos A rozarla Tío Eso Eso es buena señal Podría no llegar a la final nunca Y eso es Pero yo Te falta ese impulsito Tío Sí, me falta ¿Sabes? Juga Bien Del toho Antes ha sido Tongo Me podéis decir lo que queráis Y si hubiera ganado Las boas Tendría 10 Ya ves 50.000 millones de euros Tío Tanto no, no Tirando por lo bajo 50.000 millones de euros Bastísimo Sería la polla Tío Ahí sigue jugaría nervioso De los perdedores No se acuerda nadie Si nos ponemos todo borracho Y me vomito encima Seguro que sí se acuerda La gente de mí Es lo que voy a hacer Es mi intención En el Ray-Bas Ponerme todo borracho Potarme encima Y que se me recuerde por eso Yo vomité en la ¿Dónde era, tío? En la fiesta de instituto ¿Te acuerdas? ¿Qué? Perdón Aquí estaban ¿Qué? En la fiesta de instituto ¿Te acuerdas en el baile Que se hizo en el Es que no me acuerdo, tío No sé El nombre de discoteca Uno que era bajando para abajo ¿El Heavens? No Creo que era el Heavens, tío Que estaba la La Giri Amiga de Johanna Que estaba buena Eh, ¿cómo era físicamente? No me acuerdo ¿Rubia? Rubia Ay, canijita Vale, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que la saqué a bailar No me acuerdo de eso Antes de eso Ya me estuvieron bailando Antes de eso Eché la papa ¿Qué? En la pista de baile Marco estaba, tío Qué asco, tío Todo el tufillo, ¿vale? Fue asquerosísimo Recuerdos de Evon Las fiestas del Evon O sea que En esas fiestas Se acordarán de mí todavía Ahí está ¿Ves? Puedes ganar O puedes perder Pero quien pota Gana siempre, tío Ganar un recuerdo Ahí está Quien pota Deja huella Y pota también Pota y saca a una tía A bailar, man Sí Es un genio Pota Se quita así El tropezón, tío ¿Vomita? ¿Quieres bailar? No, pero Sería después, ¿sabes? Habría pasado ya tiempo La tía no te vio potada, ¿no? Yo qué sé Y yo supongo que no, ¿no? A ver, no creo, ¿no? Yo poté así discretamente Pero, ¿quién pota Tiene el suelo? Toda la pista de baile Tuvieron que ir a recogerlo Hostia, tío Bonito recuerdo Y el Guille No sé, me ha dicho hace un rato Voy para mi casa Mañana le recojo yo Para ir a Al AVE Así que más le vale venir Porque entonces Sabéis quién le va a recoger, ¿no? Yo no No me gusta esta prueba, tío Esta es fácil, tío Hay que meter un poco de odio Al principio Pero solo me pude suscribir Estos dos meses Vamos Por muchos más máquina Me alegra muchísimo Grande, tío No me toquéis Uy, que me caigo ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Apunta No me lo creo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Es que da coraje, tío Que la gente te agarra en este juego Porque los muñequitos son tomono Pero contrasta con el Con el odio de la gente, tío Y da más coraje Que te agarre un bicho mono, tío Si me agarra un puto bicho horrendo Me la suda Pero que me agarre un poñito Saber tirar en este juego, tío Ya ves Esa mecánica no la pueden cambiar Es que tirar sea fácil Puf, se carga en el juego, tío Se llena esto de hijos de puta Ay, que me he tropezado Se puede meter un puñetazo, tío ¿Te imaginas? Una ultimate, tío Una habilidad ahí tocha, tío Que la puedas tirar Bueno, tanto no, ¿no? Hace un tornado aquí Y el otro en llamaradas Bueno, haría poder tener un aura, tío El personaje que tenga ahí Como el ki de Goku, ¿sabes? Que sean skins Uy, no sé ni cómo estoy vivo Hostia, hostia Ven ya, por favor Vale He bonsuito La leyenda Por favor, que se muera ¿No termina esto? No termina, tío Es que esta prueba es lo malo de esta prueba Que es muy larga, tío Estoy aquí agarrando a la gente A ver si Por favor Señores, ¿nos parece esto demasiado largo, tío? Es que al final pierdes Porque te desconcentra en un momento Te tira en un agujero Y toma por culo Uy ¿Aquí llego? Supongo que sí Falta uno que se muera Y no voy a ser yo Ni yo ¡Vamos! Bien Está de parto, eh Venga Alberto, tú puedes Y yo, muy poca gente en el mundo Me llama Alberto Tú Y la de Activision Solo La de Activision me llama Alberto Alberto, eh Esto es raro Es que es raro, eh Alberto, una cosa, tío Alberto, yo me quedo rayado Alberto, ¿quién es tío? Alberto, eh Alberto, ¿quién es tío? Y yo, Alberto Vale, frutitas ¿Has hecho nofap alguna vez? A lo mejor soy muy humer, eh Pero nofap que nofap es no tocarte Claro que sí, ¿no? ¿Qué es nofap? Bueno, si se me empieza a caer mi puta prima encima Pues Tú sabes, ¿no? Corre, corre Ya, pero sí que por mucho que corra, tío Nada, es que se me tira un tío encima, hermano Se me tira un tío encima, loco Y me agarra, tío ¿Qué sentido tiene? Por el medio, loco Vamos, Juan A la par No me agarres, por favor, Ebon ¡Hostia! Putas fresas, tío Vamos, Ebon Let's go Ah, que hay un mes En el que no hay que hacerse pajas Ah, el no Novenber ese, ¿no? Hostia, que es el ramadán Pero escucha Que eso es la mayor mentira De este planeta, ¿eh? Todo el mundo nofap, novenber Y está todo el mundo pajeándose a muerte, tío Seguro, vale Las cosas que tienen que escuchar Mis padres en mi casa, tío Es que yo tengo que vivir solo, tío Ya Yo no puedo hacer directos en mi casa Porque mi madre, tú Mírate que está aquí al lado, ¿sabes? Joder de puntilla, tío Yo he aguantado un día Creo que se va a dar la mitad No soy capaz de aguantar sin tocaros, tío Pero, puta No he saltado Vale Por la izquierda, ¿eh, Juancho? Sí, este tío es Jesucristo, vaya Sí, el oro también Pa'lante, pa'lante Tranquilos, tranquilos, amigos ¿Derecha? ¿Derecha o alante, Ebon? ¿Tú qué querés? Alante, alante Dos, dos alante Vale, uno Perdón, perdón, perdón No, pero Por la cara Por la... ¿Recto? Nada, tío Nada, nada Me han tirado por la puta cara, loco Aguanta, por favor, Ebon Que nadie pase Vale, estoy aquí Vale Creo que recto, ¿eh? Pero no me fío Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Se acabará el tiempo y moriremos todos? No, alguien avanzará Ven, para la derecha Qué puto follón ¡Recto! ¡Vamos, Ebon! Mira las que vibran No, eso es mentira, tío Tampoco son esas, ¿no? Sí, sí Las que vibran se caen Pero vale Cualquiera mira las que vibran El Guille también Nos ha dejado tirado, tío Y yo, Guille también La gente empieza a echarse novias, tío Y nos abandona Nos dice ¿A qué hora mañana? Digo, no Mañana no te recojo Es agonía Está en la piscina, sí Está en el jacuzzi Hasta ahora el jacuzzi Juan, tú eres el que da saltitos Yo jodo a todo el mundo Vale, tú Pero cuidado Porque jodiendo a todo el mundo No me puedes joder a mí Pues Aguanta ahí Con saltitos Es que en realidad Soy gilipollas Ok ¿Por qué no? Ebon, que no me jodan, ¿eh? Nada, me jodiste tú No, venga ya, cabrón No, no, no pasa nada Venga, los dos juntitos Yo voy para la derecha Te aviso la de gente que hay aquí Irma, ¿no? Me quiero Me tengo que hacer una islita, tío Hijo de puta, chaval Hijo de puta No me lo creo Joder No sé qué hace cuando hay mucha gente, tío ¿Cuándo empiezo a basaltito? ¿Cuando haya poca gente? ¿O cuando qué? Cuando tengas tu islita, ¿sabes? Claro, por eso Me quiero hacer mi islita Bueno, bueno, bueno Es que tú tendrías que estar arriba Qué penoso, hermano Es que soy penoso, perdón Estoy muy desconcentrado Aquí, aquí tengo una islita Venga, aquí salto Aquí aguanto Uy, estoy abajo del todo Van a venir a joderme, ¿verdad? Tengo que adelantarme por aquí El centro de abajo del todo Es muerte Uf, aquí estoy limitado, ¿eh? No te limites ¿Estás arriba? No sé dónde estás tú Pero yo voy a caer otra vez Estoy abajo del todo No tengo suelo, ¿eh? No tenía suelo abajo, tío ¿Te has caído? No, pero caeré Vamos, Evo No El otro tenía todo el suelo ahí, tío El otro tenía todo el suelo ahí, tío Yo he aguantado lo que he podido, tío Qué lastimita Qué hago en la puta Fuck Es que hay que conseguir Echar a la gente al principio Y si uno se queda arriba, triunfa Mira, el Andrés Nos ha abandonado esta tarde Por la novia Darío Darío ha dicho que venía Siendo muy pesado con jugar Y no ha venido Guilla ha dicho que venía Y dice que es muy tarde Y que no viene Tres traiciones Luego, ¿a quién se le cancela? A mí Marco estará cansado Muy fuerte Ah, bueno Marco decía que esta noche también Pero yo sabía que Marco no iba a venir Porque Marco mañana curra, ¿no? No sé Sí, sí, Marco mañana trabaja, tío Ebon el único fiel Ebon es un tío de palabras, tío Menos mal, soy un freaky Tío Hecho y derecho Y también el Ebon es que es un puto freaky, ¿sabes? Como yo, entonces También ayuda, ¿sabes? Si no le gusta Se lo juega Pon un freaky en tu vida Y podrás jugar a algo ¿Por qué justificas a Marco y no a André? Porque no se puede justificar a una novia Ya hemos Ya he hablado yo con Laura, tío Y le he dicho que corte el rollo Porque yo le conozco de antes Que no se motive, vaya La pirindola, Ebon Llega Te nos meten entre Hostia, pum, pa'lante Pum, primera prueba Pasada, tío Facilito y tranquilito, tío Para los tíos la sonrisa Y para las negras lo organiza Exactamente, tío Eso lo que acabas de decir, machista Bórralo ¿Qué pasa si salto, Ale? ¿Vale? Salta aquí, no merece la pena Méteme una hostia ¿Sabes? Méteme otra Pero, coño, ¿en serio? Méteme una hostia Sigue con lo de las hostias, Juan Nah, no Lo de las hostias no, Ebon, eh Perdóname La verdad que es una técnica Bastante mala Hay gente que la usa Pero es que tienes que saber Dónde te tiene que dar la hostia, ¿sabes? Claro ¿Ok? Vale Que te quites, coño Toma Toma ¿Vamos? Vale, la gente Mira cuánta gente pasa por ahí Ha pasado uno El resto todos a la mierda El Ebon ha pasado ¿Qué máquina? No toquéis, eh ¿Cómo vas? La cagué como Quinque Me quedo aquí para joder a todos No, la he cagado como Quique Hostia, este tiene la skin del... Del Portal Qué guapa, tío Portal, tío O sea, quién está guapísima, tío Voy a agradecer, tío Gracias Y yo soy consciente De lo que sonar ordenado Qué cojones, tío Eso no es normal Yo quiero agradecer también, tío Le doy las gracias a mi madre A mi abuela A mi padre que me está viendo Gracias, Pafamer Jorjísimo Ceballos Raúl Pau Chequius Asitoni Señor Saik Pablo Jesús Adri José Lucero Klug Carlgut Coto Oscar Moreno Bruno Melia Alberto Gala Y Ana ¡Vámonos! ¿De verdad que la Among Us tiene cosplay? Yo creo que no A ver, habrá gente que haga cosplay de la Among Us ¿Crossplay tiene? Se disfraza, ¿eh? ¿Crossplay tiene? Hazme caso Los de móvil pueden jugar con los de PC porque las partidas son por un código raro y puedes, puedes O sea, que de puta madre, tío Esta no me gusta, tío A mí me gusta esta prueba, ¿eh? Me parece difícil pero divertía Ante muerto Vámonos Cómo suena el PC, tío Pues tú imagínate lo que suena ¿Vale? O sea, si suena así imagínate el calor que desprende, tío O sea, mi cuarto es un puto horno Perfecto Nada, perfecto Nada, este atajo es la polla Compensa un montonazo hacer este atajo, la verdad Es uno de los más... ¡Va, mueres! No me lo puedo creer Has muerto ¿Quién es el zoom? Ah, el de tráfico Ah, te veo Venga, eh Hazlo, Ebon Por todos ¿Jugarías a más peinones de la máxima dificultad? Me cortaría la polla con un cuchillo de un tamantequilla antes que hace eso Mira como los frikis No Vale Hazlo, sí, hombre Antes me juego el más pein uno en máxima dificultad Vamos, Ebon Tú vas a llegar Llega fácil Ya has pasado lo difícil Estoy viendo que me va a tirar un cabrón Lo tiro yo Ebon No, no No, el karma Ay, el karma Te acabo de perdonar la vida a Jesucristo No ha sido eficiente Dios ¿Cómo te he perdonado la vida a Jesucristo, loco? Al lobo lo tiro A este Está feliz No Batido Batido No Hostia, pobrecillo El Parecía semen Hostia, esto es una mierda, tío ¿Me salgo? ¿Por qué? Porque ahora quedarán dos pruebas más Eh No Juegala, ¿no? 22, 21 Sí, dos pruebas más Y yo sigue, síguela, Ebon Gánala Gánala, gánala Un apoyo a la Ebon, tío en el chat No puedo verlo, tío No me ha llegado el correo de la sub y a mí sí me gusta leerlo Hostia, pues no sé por qué, tío Llegarte te ha tenido que llegar A lo mejor estás mirando en un correo que no es No sé Soy, no sé Eh No sé cómo funciona lo de Twitch, tío Pero y yo Me da coraje cuando me decís que nos llega, tío Porque me tiene un ratazo Gracias, Leoxer Y aparte que me mola Me parece algo Si os suscribís y tal Grande, tío Parece por los 500 bits ¿Cómo? ¿Dónde estás, Ebon? Tráfico Dale Ebon, salta ahí con toda tu polla Se te va la olla, Ebon Así te lo digo Uy Ebon Te la has jugado Has arriesgado mucho y has abierto camino Y ahora va a pasar todo el mundo antes que tú No No Me pudo Llegas, llegas, llegas Tranquilo, tranquilo que llegas No He ganado Sí, vamos Bien Qué fuerte Vale, han pasado 12 Furbito Seis contra seis No, no Finales 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 Saltarina Ahí, ahí Ahí, ahí Para concentrarme Esa agonía Venga Soy un friki Vea que despegamos No te veo Ahí, aquí estás Todo calculado Muy difícil Qué puta mierda De internet Que tengo Ebon Venga, tranquilo No, no No Da igual Música va a motivarte Ebon, eh Perdón Es que no me va El puto wifi Tío Venga Ponme a falete Falete Música Qué manita Música Ebon, te estás quitando demasiado suelo, eh Pero, ¿y el baile, espita? ¿Qué baile? No ¿Qué ha pasado ahí? Vamos ¡No! Si huele a peligro, tío Y me asusté Ebon Ebon, Ebon No se puede Ebon No se puede ser tan penoso No te puedes haber caído En esa puta esquinita, hermano No se puede venir aquí ebrio, tío No me jodas, tío Es que girar con el ratón es muy difícil Ya, es verdad, eh Tened en cuenta que Ebon No está jugando con mando, eh Y estas pruebas con teclado y ratón Son difíciles Los mejores jugadores de Fall Guys Son de mando o de teclado A lo mejor hay algunos de teclado Que es buenísimo, tío Pero con teclado es difícil, tío El pene de un puto oso, tío Escúchame, eh Se está acercando Se acerca, se acerca Se viene ahora Esta es la buena Aquí va a ser todo épico Y corona Juegan con volante Ah Esto es complicado, eh Juegan con la gafa 3D Vamos Ok ¿Por qué no entra, tío? Carrerita Esta es sencilla Si estamos los primeros, Ebon Fácil Muy bien Estamos los últimos Estamos los últimos How bad are you and I? Bailamos bachata Nah, terminamos la cama Me han tirado Me han tirado Levántate Levántate Terminamos la cama Te lo digo yo, eh Venga No os tiréis todos aquí Por favor Que se me empina Ok Voy bien, eh He remontado Buena Yo voy Bastante bien Bueno Le ha dado una embolia A mi personaje Y se ha caído No, Crazy Pussy Crazy Pussy No me lo empine Pero qué cabrón Dios Cómo me ha jugado Vamos, Iván Estoy Ebon Te espero para una bachatita Venga Izquierda o derecha Eh, derecha 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 Bachatita derecha Te espero para una bachatita, eh Cambia Voy buscando temas Espera, que uno quiere Sí, lo tengo aquí Me he caído ¿Que te has caído, Ebon? Ebon, tienes que cruzar, eh Estoy en la ronda final Vale Pues Ebon Hay mucha gente delante de ti, eh Pero no bachatean como yo No Voy a tener que entrar No, no, no ¡Mierda! Aguanta bachatita Nada Entro, entro Tengo que entrar, eh A ver si alguien quiere bailar bachatado conmigo ¿Este? ¿Este quiere? ¿Este, Marta? Ay, me... Vale, fuera coña Creía que no entraba Creía que había 38 o 39 Digo, hermano Yo aquí mirando el móvil, eh Llevo 22 años sin que me baje la regla No sé si es porque soy hombre o por el seso Muy triste lo mío, tío ¡No ha pasado! Ebon, ¿no ha pasado? Sí ha pasado, Juan Y yo no, cabrón ¿Me salgo? No, no, dale Esta es la tuya Vale This is mine Preparame una bachatita, Ebon Si tengo que bailar con alguien Venga ¿Te busco el tema? Sí, pero para cuando baile Espérate Uf, aquí no voy a bailar yo mucho, eh No me gusta esta prueba Por favor, que en el rival No toque esta prueba, tío No puedo ponerla, ¿no? Yo la he puesto en el móvil Y la he puesto ahí en el micrófono Esa no era bachata, ya, ya Pero es la que me ha salido justo después de la bachata Vale Somos mucha gente, eh Somos mucha gente aquí Nada, increíble Me acabo de dar una hostia Soy un pollo Soy un pollo Por si me quieres mirar Que te busque Carita de inocente Darío está en directo, ¿te imaginas? Ah, bueno, en Instagram, a lo mejor Si está fuera de la calle El azul va más lento Este de aquí Parate Es verdad que parece que va más lentillo, ¿no? Hermano, el ordenador, tío Cómo suena, eh Qué susto Coño, vaya barrigazo metido Me empujan, me empujan Y me cago Buenas Andando, andando Lentito, lentito Tranquilito Estoy tranquilo, estoy tranquilo Pasamos por aquí No me toquéis La polla Muy bien Y ahora aquí Perfecto Odio esta prueba, de verdad Pero solo por lo que dura No por lo que es Es que dura mucho, tío Y me desconcentro Vaya clasicazo Obsesión Qué roro Te espero el bien de pringado Parece que le va a pegar Qué roro Él viene a la salida Son las 3 de la mañana, tío No, son las 3 de la mañana O son las 5 ¿Qué? Son las 5 de la mañana Son las 5, ¿no? Sí, las 5 Son las 3, tío Era, son las 5 Todo reventado Son la 1 de la tarde Esto es raro Vale Me la voy a jugar, Ebon Por ti En tu honor Y yo Es que una de estas tiene que salir Sí o sí Sí Alguna te la hace full Y quedas topro Me la he tomado por culo Era la va al lado justo Nada, nada Voy a ser el loco, eh De la partida Venga Salta Buenas Bien, bien Pero hasta que ellos lo encuentren Ya no lo han encontrado O sea, van a pasar Vale, igual Queda la recta final Venga, jugáosla Jugáosla R No, a la izquierda No sé Vamos Bien Vamos Final Otra final, eh No paro de llegar a finales, señores Buena señal, de verdad Llegar a final ya es un punto Bueno, final Sí, 13 Sí, yo creo que final, eh Montaña Majareta Montaña Majareta o Hexagonía O los saltos, a lo mejor La de la saltito O los saltitos Los saltitos no los veo nunca, eh No sé ¿No? No ¿Que se van cayendo en los suelos? O sea Sé cuál es Vale, es agonía Confío en ti, Alberto Gracias Vale, concentración Hay que hacerse una islita Saltar, tranquilito Bachatita Tranquilamente ¿Dónde estoy yo? Fuck No tengo ni una pieza libre Bueno, da igual ¿No puedo ir para allá? Vamos a intentar Yo creo que no puedo Pero bueno Nada, impresionante Nada, impresionante No me quites el suelo La puta piña Yo te quito a ti el suelo No No me lo creo Qué puta mierda Venga, eh Aguanta ahí a tope Nada, aguantar Islita y ya está Nada, me van a venir a joder ¿Verdad? Claro que sí ¿Te crees? ¿Me vas a joder tu amiga, puño? Vale Vale dos ¡Naaaaa! No Hostia puta, loco Hostia Pero ¿Por qué reboto? ¿Por qué reboto? Confía Puta piña de mierda Y todos sus putos muertos ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto qué saltos son? Dios mío Uf Tiene gente ahí delante Lo sé, lo sé ¿Buena? ¿Buena dos? Pues ya estaría ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Dale que estoy enfadado Muy buena, ¿eh? Impresionado, me hallo No entiendo cómo te has podido caer en esa esquinita, tío Qué puto rencoroso, tío Qué puto rencoroso, tío Yo me esperaba un poquillo más El pene de un oso, tío Viva el Betisputas Viva el Betisputas Lo has hecho muy bien, Alberto Gracias, tío Yo lo he intentado, ¿eh? De verdad Es que no es fácil, de verdad Es muy difícil, tío Porque empieza todo el mundo ya Corre como loco Como pollo sin cabeza Y tú tienes que ser rápido mentalmente Para decir Venga, salto aquí, ahora aquí Ahora salto aquí No sé qué Es de gente lista este juego, tío De verdad Parece que no, ¿eh? Pero es de gente lista Esta prueba es la polla, ¿eh? Además tengo un truquito Voy para allá ¿Qué truco? Arde Pero tiene que llegar primero ¿Voy primero? Voy primero Yo también Atención No sé qué acabo de hacer Nada, impresionante Nada, nada Toma por culo Ya no hago el truquito Me han tirado Me han caído Ok, a la marabunta Trucazo yo Joder, puta No me creo que haya pasado esto Da igual Nada, se agobia a la gente Que agobio, ¿no? Quiero vomitar Totalidad Ok ¿Cómo va, Juancho? Bien, bien Voy bien Nada, nada Estoy ahí, estoy dentro De puta madre Bien Habéis visto el truco Lo habéis entendido Lo podéis aplicar a vuestras partidas De Fall Guys ¿Vale? El truco del joystick Pa'lante No lo digas muy alto Algo de eso Algo así Es un buen truco Es un buen truco, eh De verdad Habéis visto que he llegado perfecto Y tal Me perdió la mitad Ahí está Mi ordenador En el modelo de Anuel, tío Porque hace Brrrr No es normal Lógicamente, ¿no? Están recibiendo señales nazis Ahí No es normal, ¿no? Que eso suene así, tío ¿Qué puede ser? ¿Alguien lo sabe? ¿Será ventilación? Jugando al Fall Guys, eh Sin jugar a nada No suena Absolutamente nada Pero jugando a algo Suena un montón ¿Hace cuánto no lo limpia? Pues desde que lo compré Hace dos años Nada, una ducha Ni nada, tío ¿Vamos? Le pego un manguerazo Al ordenador Tócate, ¿no? Voy primero Like John Bon Jovi All right Por la cara Por la puta cara Esa bola A mí no me había dado Vamos por aquí Vamos a asegurar ¿No me tiréis? Amigos Nada, tranquilos, tranquilos Por favor, tranquilos, eh Sin empujar, señores Perfecto Venga, venga, venga ¿Me queréis tirar? Ok No hay problema Me lo hago de nuevo Impresionante, tío Esta prueba no se me da mal Por lo menos la paso La puta piña de mierda En pelota ¿Qué haces? Nah, iba a hacer el truquito Del motivado Pero no No se hace, no se hace Hay que ser humilde ¿Cuál es el truco del motivado? Que saltas en la mierda Esa rosa Y haces el atajo Hostia, ya estás por ahí Pero es muy complicado Me voy de la bola Me voy de la bola Ok Toma Te espero, Ebon, eh Te espero Tira, vamos a tirar gente ¿Quién me ha dicho pana? ¿Quién me ha dicho pana? ¿Tú? ¿Tú has dicho pana? Ven aquí No me tires No me tires Por favor, que broma Que estoy de coña, cabrón Estoy de broma ¿Has dicho pana? Que este está Este está dicho pana, eh Este está dicho pana ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Me quería! ¡Estaba de coña, hermano! ¡Ay, qué guapo! ¡Yo también quiero! ¡Lo siento, loco! Era de puta broma Yo no lo quería tirar Me cago en la puta madre ¡Loco! Tío, con lo que odio Que la gente haga eso, tío ¡Qué coraje la tenía que dar, tío! Tío, ha tenido que pegar Un puñetazo en la mesa Lo siento, tío Ojalá vea este directo Alguna vez Lo siento Tío, ¿y no hay algo Por dentro de ti Que ha dicho ¡Qué guapo! No, tío Porque él no me había hecho Nada en toda la partida ¿Sabes? Ese hombre a mí No me ha hecho nada, tío Nada, ni me ha tocado Él ha ido a su bola Él estaba jugando tranquilo Y yo he cogido Y le he tirado, tío Te has dado una lección de vida Esto es la jungla, tío O comes o te comen Le ha jodido la noche A un niño de 10 años Escúchame Con 10 años A las 12 y media Estoy yo más acostado Que acosti Me jodas 10 años A las 12 y media de la noche ¿No te ha acostado? ¿Un puto Marte? Mano ¿Vale? El Ebon sí El Ebon sí tiene maldad En su cuerpo El Ebon quiere tirar gente Ebon nunca podrá ser Goku, tío Con lo que le gusta a Goku Pero Vegetta era más rapero también Pero Vegetta al final era bueno, ¿no? No No, Vegetta al final Bueno, se deja poseer Por Majin Buu, tío ¿No? Por... ¿Cómo se llama el tío este? Por el Babibel este No me acuerdo cómo se llama No, yo tampoco El Babibel ¿Cómo se llama? El tío es arrug... Babidi, eso Babidi No, es verdad El Babidi Pues ese El mojón es arrugado Qué guapo El Dragon Ball Cácarote Cuando nos lo pasábamos Aquí en Twitch Qué bien me lo pasé Era como ver la puta serie, tío Era como ver la puta serie, tío Muy guapo, tío Oh, el truco Voy a hacer el truco, eh Hazlo, Ebon Hazlo Que yo te voy a hacerlo Muy bien Hazlo aquí No Uy Me he quedado pillado Me he quedado pillado Me he quedado pillado Te has caído como un penoso Me he quedado pillado como un penoso Mira, mírame, Juan ¡Ay, me he caído! ¿Cómo me he caído? ¿Qué ha fallado? El karma, el karma Bien, bien El karma ha hecho su trabajo No me parece mal Me parece bien Qué asco, tío Dale, dale Yo también me he caído Es un muerto ¿Y al chaval ¿Por qué le ha salido? Pone uno Toma truco, cabrón Yo estaba Tos pelis, tío Ya, no sé por qué Le pego a las cosas Yo nunca he sido De pegarle a las cosas, tío Cuando me cabreo Pero este juego Te juro que es El juego que más Rabia me da De toda mi vida De todo lo que llevo jugando Bueno, este Y el Warfare 2 Pero este, tío Me pongo de mala hostia, tío Yo creo que es el único Con el que me he quedado Ronco, ronco A las mujeres sí, ¿no? ¿A ti esas bromas Te parecen normal? ¿Normales? ¿A ti te parece Que esas bromas Tienen gracia? Sí Grande Feitan Que he dicho Que yo nunca le pego a nada Pues muy mal Por tu parte, Juan Imagínate un chat de voz aquí Es que sería la polla, eh Buen tío Todo el mundo aquí chillando ¡Vamos! Todos los idiomas Es que aprenderíamos Incluso Claro Si yo es por eso Yo lo digo por eso Que el indio Lo tengo desentrenado Muy bien, perfecto ¿Cómo insultará un indio, tío? Pues con la boca Que hace un ticto raro Bebiendo agua Todo dramático Son la polla Los ticto de los indios Tienen un lore, tío Tienen un lore Que es la hostia, tío Y un amaco Y un amaco ¿Has visto el de modo sexo? No, no lo he visto ¿Qué? ¿Un ticto? Qué bien Empieza el internet Ni puta idea No tengo ni puta idea Me habló el Darío El otro día por WhatsApp Para estar en el primer programa De la segunda temporada Pero no sé No me han dicho cuándo empieza No tengo ni puta idea Yo estoy ya mañana en Madrid O sea que A partir de mañana Pongo cuando sea, ¿sabes? ¿Tercera temporada? Pero si no llevan ni un año, ¿no? O sea, no llevan dos años Como en la tercera Primera ¿Y cuándo fue la segunda, tío? No entiendo Cuando han hecho una segunda temporada Ah, pero no van por años, ¿no? Que van por trimestre ¿O por qué? La verdad que perfecto, ¿eh? Sinceramente El puto mono Es tío Mucha gente Mucha gente para esta ¿No me tiréis? Qué cabrón el mono, ¿eh? Ah, el mono toma por culo Fuck Ok Venga, tío Tú puedes, Iván Concéntrate No, me acabo de sacar la polla, ¿eh? Voy primero ¿Me la saco aquí? ¿Te imaginas? Quiero morir Uy, ¿te imaginas? Au No, ves, aquí Eso es lo que hace la gente Es súper difícil ese truquito, tío Yo paciente Sí, sí, sí Total Que más da llegar No pasa nada, ¿sabes? Pero El mono, el mono se ha caído Y yo no Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueperros Chaval, el primero He llegado al primero Entonces Me dan más experiencia, ¿no? Ebon, ¿dónde estás? Aquí estás Vamos, Ebon Con teclado es más difícil jugar, tío Vamos, Ebon Suíto Venga, tío Esta es la peor parte A mí esta parte me parece Ebon, cabrón Ebon, el karma Ebon Ay, la madre Que lo parió, tío Qué tío más malo, loco Es que es malo Es malo con avaricia, tío Tiene la maldad en su cuerpo Antes de él terminar su camino Quiere jodérselo a otro, tío Ay, el monito El mono del Barcelona, tío Toma por culo Y yo que tengo cacos inalámbricos, ¿eh, o no? Pues guapo Yo que puedo jugar así, a ver Otra final que jugamos Con esta man Con esta man, 10 Todo jugo así, ¿no? Se me había olvidado que estos cacos Hostia Final de los saltos Venga, saltitos Juan O tú o yo Tenemos que llevarnos esto, tío Si quedamos tres Yo me sacrifico por el equipo ¿Seguro? Y morimos No, Ebon Juega a tope Porque en la competición va a ser así Y todo el mundo va a su puta bola Tú juegas Solo se queda Solo se queda motre Mira cómo me agarra el pollo El pollo ya se ha buscado un enemigo No me da buenas pinas esto Le doy a subir el volumen, yo creo No sé si quedarme allí, ¿eh? Allí? No, se cae No ¡Hostia! Te has caído Mucha gente aquí, ¿eh? Sí Vale, nos quedamos estos dos Se quedan estos dos Cuidado ahora, ¿eh? Concentración No Han caído dos Quiero ganar puestos delanteros, tío Pollo, te agarro Que tú me has agarrado antes, tío Es que es un puto niño chico, tío Uy, que te... Fue nervioso, pollito Uy, el pollito Saltamos pronto ahí ¡Hijo de puta! ¿Te ha tirado? Me ha tirado el pollo Que no me tira a mí, ¿no? Somos colegas Juan Yo tú Vengaría A tu amigo Me voy la venganza Muchas veces, tío No es buena Para la salud mental Yo soy un vengador Tú eres un máquina Tú eres rubio, así Tú te pareces a Thor, en verdad No, pero no ese tipo vengador ¿Esto qué pasa, tío? ¿Esto qué? ¿Ha sido el rato o qué? Ah, que se cayó otro ¿Cómo se ha caído? Agarra al pollito y ganas Tú sabes que si agarras Que sea un poquito Se va a poner nervioso y ganas El pollito se ha caído, ¿eh? El pollito se cae Pero si veo al pollito en el suelo No entiendo nada ¡Ha caído! Ha caído el pollito Quedamos este y yo ¡Vamos, Juan! Concéntrate Yo tú lo agarrabas Un poquito Ebon, es que si lo agarro Me voy a caer yo, tío Basta un desequilibrio mental Termina de saltar La agarras un poquito Yo sé que si lo agarro Me caigo yo, tío Yo lo sé Porque siempre me pasa lo mismo, tío A mí, el karma Me pega en la cara ¡Por la cara! ¡Por la cara me he caído! ¿Por qué me he caído, hermano? ¿Por qué me he caído? He saltado He saltado 40 veces igual Y yo, esto es un tongazo, ¿eh? Te dije que tendría que haberlo agarrado, tío Pero, hermano ¿Cuándo me ha tocado algo Para que yo me caiga? No lo comprendo, tío A las puertas siempre Sí, tío Pecho frío Vámonos Eres un pies plano Yo no tengo los pies planos, tío Tengo Normales, ¿no? Pies normales Yo no entiendo Cómo hay gente A la que le puede poner los pies A un tío Yo qué sé, tío Yo conocí a un amigo Que le ponían los sobacos Te lo juro, tío En plan Yo cojo mi Yo me cojo O sea, yo Mi sobaco no Porque tiene pelo O le gustan los sobacos Que tengan pelo también A ver Yo qué sé Los sobacos de tías, ¿no? Sí, sí De tías O sea, él veía un sobaco de una tía Y la piel del sobaco le pone Yo qué sé Yo sé que le ponía los sobacos Que él lo decía Me ponen cachondo los sobacos Vale Sí Por cierto Si estás por ahí Un saludo, Luis Vamos por arriba Vamos, Norma Venga, y yo Esta es la que se gana, tío Que sí, coño Pero si estamos llegando A la fina todo el rato, eh, Bon Si de verdad Que nos falta algo Nos falta nada Para ser queroro, tío Claro, tío Mira, mira Esto lo hace queroro No, broma Vamos Chegue No, pero ya llega todo el mundo Ya estamos las mismas, ¿verdad? Hostia, vaya guantazo, eh Vaya mascada en toda la boca, ¿no? Ok Ok Creo que llego Perfecto, perfecto, perfecto No, a Levon no le pone cachondo La piel del sobaco A un colega suyo le ponía cachondo A mí no, cabrones Qué asco, oye Y el que pinche Y es de que se Claro, es que El sobaco no es una parte Que se toca Ahí se suda, tío Y normalmente se huele mal Claro, sí Es una zona erógena Pero ¿Cómo descubre que te ponen Cachondo los sobacos, tío? Tocando un sobaco a lo mejor, ¿no? No sé, bro Sí, tío Irá, irá ¿Dónde será la metoda esta? No sé Bueno, voy a ir sobaco Que la lesbian quiere jugar Eh... Que se meta si quiere Bueno, ahora lo miro Chame, pero esta gente Siempre dice lo mismo Ya, la verdad Los del chat casi siempre En plan Oye, Falete quiere jugar Que está en directo Y Falete todo rayado Diciendo yo Juan, ¿quién es? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Que yo quiero jugar con quién? Bueno, vale ¿Sabes? La mayoría del tiempo Es mentira, tío No es fake Podemos confiar en vosotros Señores No es mentira, ¿no? Vamos a confiar Nada, pues no confíen nunca La verdad, confiar No vale para nada No confíen Y no seáis gilipollas Me cago en la puta ¿Y por aquí? Pues nada La verdad que perfecto Sí, yo sí Estoy perfecto Vale, vale, izquierda Menuda cosa más penosa Lo que acabo de hacer Ebon Puede que ni llegue, ¿eh? Dios, este es que Lo está encontrando todo Vale, vale Dios, si va delante de mí, cabrón Hay un tío volando Todo basto Pero porque ha rebotado Vámonos Un salto bueno y gano Vale El que no quiere jugar contigo Es tu amigo Darío Eso es verdad, ¿eh? Este es tan braga Se han salido Para jugar con vosotros ¿Eso es verdad? Es que soy unos cabrones De verdad Aquí no me fío De verdad No, no No lo tomé ya mal, ¿vale? Pero y yo Tened en cuenta Que muchas veces La gente miente, tío Y hay que tener cuidado, ¿vale? Sí, se han salido Es verdad, Ebon ¿Y lo vamos a dejar aquí? Se han salido, se han salido Si no, esta prueba es pocha Salte, salte Pero ¿por dónde? Espérate, por Discord, ¿no? Yo estoy en Discord O quieren... Es que yo el Team Speak ese Me da asco Vale Pues primero voy a intentar saltar A algún lado A ver si se puede buguear esto ¿Qué pasa? Vale, le he dicho que... Dios, me voy a tirar, ¿eh? Juan Mira ahí, el cabrón jugando No, no Me salgo Ah, no Si me tiro mejor, ¿no? Pero intenta hacer algo, tío Me estoy a quedando amarillo Me he tirado, hermano ¿Cómo que intenta hacer algo? Uy, mierda ¿Vamos a nivel 30? ¡Vamos! Al 30 y pico dan coronita, ¿eh? ¿Ah, sí? Podemos pillar la parte de abajo del mono Eh... A ver Uno aquí a este hombre A lesbio, a lesbio Espérate, que me está llamando Un momento ¡Y yo! ¡Eh! ¿Qué dices? Espérate ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡El máximo! ¡Hola! Espérate un momento, tío A ver Cañado aquí al Evo Ahí está ¿Qué dices tú? Sí, le he metido yo Y yo, Massimo, te ha cambiado la voz, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿A mí? Sí, está mal ¿Tiene viewers ahora? Tiene la voz muy grande, tío Ah, claro Empieza a tener... Tiene... Sí, creo que es eso Hermano, te ve gente Y se te pone la voz grave de fucker, ¿eh? Sí, sí, de... De Lego, tío De Lego subido De la autoestima recuperada Oiga al máximo Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Hola, hola, ¿qué tal? Ahí está No, no, es que te folla con la mente Muy buenas, chicos ¿Unos fallgains? ¿Eres Juan y Mier o no? Eh, yo, Juan Ahí está Buenas Y... Buenas Ahí está Juan El que dice a Lesslie, ¿eh? Que si eres Juan y Midel Si eres qué? Juan y Midel Juan y Midel Juan y Midel ¿Yo qué sé quién es? Vale, pues no eres tú Claro, coño, yo no Yo soy, eh... ¿Cómo me llamo yo? Y yo Juan, creo ¿Vos a pedo por el disco? Espera, te voy a pasar el código yo de amigo Sí, pásamelo y yo meto a... Eso, a verga, Massimo Que lo haga, a otro Pues invita a un tío Lo mismo Juan y Medio, tío Lo tengo arreglado y no me he enterado, tío Lo mismo Juan y Medio, ¿verdad? Yo tengo una foto de Reggie El de Nintendo ¿Sabes? Vale Sí, sí, el... El que pone My body is ready ¿Sabes? El típico meme este, tu antiguo Con esto puedes unirte O con... O si no, con esto Ese es el hermano de Staxx ¿Cómo va a ser este hermano? A ver... Esto aquí Y yo, hemos estado jugando El Lemon y yo todo este rato Hemos llegado a la final en todas Y lo hemos ganado por... Penoso, tío Pues ahora sí Yo porque juego por teclado, tío Si no... Eh... ¿Cómo se te agrega, tío? Dale, dale... Dale click al link Tengo Stain Tengo Stain de hace 11 años, hermano No se agrega a nadie, tío Es que lo cambiaron, tío Dale click a eso A... Inicia sesión en el navegador Y me hace añadir amigo Pero escucha mi contraseña ¿Cuál es? Me cago en la puta No puede ser tan complicado, ¿no? Vale, sí, estoy, estoy Espérate, código de... No sé qué ¿Cómo te llamas? Eh... Y yo, Juan, creo Pero un momento Que todavía no te he agregado Vale Ahora, eh Esto es así Así y así Estáis jugando Aquí, Maximus Prime Eh... Añadir como amigo A... A ver Ya está ¿Y cómo te...? ¿Y yo, Juan? Somos amigos, sí Ah, pues ya somos amigos, ¿no? Sí Vale Sí, Maximus Prime Aquí te veo Con la foto del tío este Con la pistola Ah, ah, invítame No me sales Ah, invítame Ahora, estoy conectado Ah Ah Ahora Máximus Habla en chino Dale, le doy Juá Aquí estoy Invita Ayuken Ahí está, Evan Te invita Que me trago un chino Es un pollo Cómo no Es un pollo No, no Me quito, me quito el pollo Verdad que da coraje No esperábamos Es un pollo No esperábamos ¿Qué me pongo? A lesbio Para que tú no te enfades Ahora lo que se lleva Bueno ¿Vamos todos monos? ¿Vamos todos monos? Se lleva mono Mono Pero quítate eso de abajo A lesbio Si no es aguarra Pero mono tutu Tío Mono tutu Mono tutu Nada de mono tutu Mono normal Mono tutu Tío ¿Tú tenías el mono, Evan? Es que el mono me da mala suerte ¿Mono da mala suerte? Si me dices eso me lo cambio Te lo juro Lo mismo que va a hacer Ryan Yo soy un mono en una maceta Hermano Porque no tengo la parte de abajo Pero cuela, eh Pero cuela Cuela, cuela Pero si te fijas Estoy en una maceta metido Y mono pollo Mono pollo Uf, eso es muy feo Más imudido Pero que sea mono Yo voy mono tutu Claro, parte de arriba Mono obligado Mono robot Mono maceta Mono tutu Y mono imbécil Venga, dale Tú eres mono imbécil Le ha atacado mono imbécil ¿Eh? ¿Qué pasa? Vamos Se viene Ok Mono tutu es superior Claro, claramente ¿Qué va a ser superior? Mono tutu Lo vais a ver a llorar Al mono tutu Mono tutu no va a llorar Ni una sola vez más Si os fijáis, tío Es la típica conversación De chavales de 11 años, eh Mono tutu Mono tutu Mono tutu Perdóname Pero yo tengo Yo tengo a mono imbécil Mono imbécil Es el más imbécil Así que vale Pues mi padre Gana más dinero Pues mi padre me ha comprado un tutu Mi padre le gana a tu padre Mi padre Mi padre me ha comprado un tutu, eh Y le voy a llevar mañana al colegio Dice eso en el colegio y no veo a la que te caes, tío Es que los niños son muy gruesos, tío No, a día de hoy ya no pasa esas cosas No, no, los niños siguen siendo todos hijos de puta Solo hijos de puta Todos A día de hoy tú vas a tu clase Y a gustísimo Te saluda a todo el mundo ¿Buenas? No, buenas Y en la vida adulta tampoco pasa Ahora la gente dice Pase, por favor De verdad, eh Eso sí es verdad Sí, sí Vámonos Vámonos, vámonos Ha tenido que tocar esta primero, tío Para que llore, tío Ya está, ya está la monotutu llorando Yo he salido último, eh Yo primero Granadísima Vámonos Últimas fuera Y yo ya me caído ¿Con quién me he caído? No, no, yo no me he caído Yo no me he caído Yo supero todos los obstáculos Uy, pero mira a mono imbécil Claro, es que este juego está hecho para imbécil Es tío, P El máximo subiendo la cuesta a su casa, ¿sabes? Claro Que no me toquéis Vale, yo estoy bien Pero si es que me están tocando Primerísimo, eh, Juan ¿Ha pasado ya, Ebon? Ah, no, tú estás al final Tú estás al principio O sea, ¿qué digo? ¿Qué? Ya, ya, ya ¿Dónde estoy? ¿Vamos? No puede ser No puede ser Cagarnos a mono imbécil Hermano, me cago en toda su puta ma... Perdón, perdón, Alepi Ah, no, a ti te da igual Sí, Alex, sí, Alex Te lo digo a ti, ¿sabes? A bueno le has dicho Sí, a bueno le has dicho Madre mía, que mono imbécil no llega Pero es una cosa Es que vosotros no sé ¿Vosotros cuando jugáis bailáis bachatita o no? Ah, yo sí Ah, hombre A mí no me toques A mí no me toques No, no, Alepi Hay que bailar bachatita, cabrón En la izquierda Alguna vez he bailado bachata Pero no me toques No estoy en modo bachata Espera, espera Yo voy para la izquierda Para bailar bachata nada más, ¿eh? Aquí estoy Sí, soy yo, soy yo Estoy bailando bachata Un triazo Triaco, triaco, triaco Triaco ¡Ah! No se encuentra Día alguien que no se ve Bailamos bachata ¡Eh, eh, eh! Mira, mira, mira ¡Mira, mira! ¡Tenemos titas! ¡Tenemos titas! Mi novia, mi novia, mi novia Mira, mira, mira Mira cómo me la llevo Tú, cabrón ¿Qué se la ha llevado? ¡Que se la cae! ¡Hijo, re, 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 re! El puto Máximo ha ligado en el Fall Guys He ligado, no Ya tienes vídeo, hermano En el Fortnite He ligado en Fall Guys He ligado en el Fortnite Mi novia está con la regla Pero esta cachonda navegó por el arrojo O tomo el camino de Bueno, imbécil al final era monolipón Alevi, ponte un copazo, tío Si te pones un copazo Me pongo yo otro copazo No creo que quieres ponerte un copazo Y arrastrar a alguien Déjame tranquilo, ¿no? Déjame... Me pilló, me pilló, me pilló ¿Qué borracha estás últimamente, Máximo? No, que si no estoy bebiendo nada He comido bien No estoy bebiendo nada Se bebió 800 tintos ayer ¿Qué dices, Alevi, tú? Que me quieres borrachar Para luego violarme Pero bueno ¿Estás borracho allá o cómo? 800 tintos se bebió en mi casa Se bajó hasta el chino Porque no podía aguantar Con un solo tinto Tú, tenías necesidad Me dijiste tú Me dijiste tú ¡No! ¡Me cago en la puta! Que parió el planeta Que se me lía, que se me lía por chulo Nada, perfecto Monotiti, monotiti Monotiti, monotiti Monotiti, no, tío Ya le he cagao Ya le he cagao Madre mía, monotiti Estamos perfectos, eh Ya le he cagao Ya le he cagao Ya le he cagao ¿Qué estáis atrás? Sí, yo estoy atrás Yo voy el último, como siempre Vale, por la derechita, tranquilo Es que hay mucho bobo ya Que viene por aquí Demasiado bobo, tío Sí, tío Todo el mundo intenta Y ahora por el medio, ¿sabes? En las primeras partidas No iba nadie Ahora va todo el mundo Vamos, he llegado Let's go Bachatita Me quedo en la meta Espero, bachatita Venga, va, bachatita Va, venga, va Ah, bachatita, Lesslie Ole Llegao con el tu tubre Es que tú haces bachatita Ahora la gente quiere bachatita, ¿ves? Ponte mirando para allá Que hacemos la conga ¿Dónde que hacemos la conga? La conga, conga, conga La conga Dejadito Meteos, eh Que nos quedamos por aquí Dos, cuatro empacadoras Pasa, pasa, pasa ¿Cómo se crea que fue? Por la bachata ¿Cómo era eso de los sobacos Que a un amigo de Levon Le ponen cachondo los sobacos? Buen comentario Pero es verdad, coño Pero, en plan, todo tipo de sobacos En general O me gustan depiladitos Es que entráis en detalles De los sobacos Que yo la verdad que no entiendo No entiendo El que tiene un amigo Amador de sobacos ¿Eres tú, eh? Yo tengo un amigo Que se llama Amador, eh Claro, pero yo supongo Que le gustarán los sobacos O sea, iba a decir Una cosa muy turbia Pero cuando digo sobacos de bebé Me refiero a los sobacos Limpitos ¿Saben qué te digo? Entiendo, entiendo Tú me has entendido Yo no entiendo, tío Yo no entiendo Me refiero a los sobacos, pues Listos Sí, sí A los del bebé Claro Ahora tú has quedado peor que yo Los propios de un bebé, ¿no? Los propios de un bebé Como un culo de un bebé Pues lo mismo que los sobacos, tío ¿Cómo que has dicho Los culos de bebé? ¿El qué? ¿Tú quién eres? Perdón, he ido a algún comentario No lo conozco Te lo juro Algún comentario cerca De culos de bebé, por favor Ah, mira Hacéis el truquito ese De ir saltando, ¿no? Sí, sí Juan, ¿ese eres tú? Yo soy... Yo tengo cola Y estoy saltando Vaca Yo tengo un truco Que a mí nadie me pilla ¿En el aire se puede quitar la cola? No, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí ¿En serio? Además, por la conexión Tú estás en el aire A lo mejor él te la ha quitado antes O sea que... ¡No! ¡Eh! Joder, tío Ya me ha tocado un bebé, tío ¡Ah! ¿Se pasa con un bebé? ¡Hostia, hostia! ¡No! ¡El blanquito, el blanquito! ¡Hostia, acabo aquí! No, la gotita de cum La gotita de cum El blanquito, tío Que me la han quitado por la cabeza Quitarse, quitarse 22 segundos ¡Ah! ¿Es una broma con cámara oculta? ¿Te la han quitado? No, yo estoy... No, me cago encima o sí Puede que sí Me ha quitado ¡Me cago en Tommy muerto! Yo me cago encima, sí Yo me cago encima 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 Encimas Me cago encima ¡Ah! ¡No! ¡En el último Zeny! ¡Pero qué ha dicho! Tío, este debería ser El que más tiempo lleva con la cola ¿Cuánto? He perdido Yo también ¡Dredo! Ha quedado el mejor ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Ah, no! ¿Quién queda? Ebon, pues venga Vamos a ver a Ebon Ebon Eh... Final Ha sido fuera de tiempo Gánala Easy Venga, tío Ah, no Pero es furbito Furbito Y yo Eh... Alevi, Maximus ¿Vosotros que estáis jugando? ¿Está guapo el Among Us entonces? Sí, está guapo Está guapo Pero está guapo Rollo una partida Dos O está guapo Rollo... ¿Sabes? Ah, vicia, vicia Sí Ha sido muy fuerte La leyenda Ebon, ¿tú qué eras? Un... Un mono Un monillo Un monillo Pero azul o amarillo Azul Azul Blanco Ah, eres un mono albino ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! Tú, este partido ¿Qué pasa, tío? Me han puesto El autobús ¿Vamos? Mucha hora al Rocket League Literalmente esto es un Rocket League Barato, tío Si se pudiera volar sería la polla ya Me he partido tosco, ¿eh? Sí, sí Está muy igualado, Paco ¡Vamos! ¡Qué golito! Let's go Ya está Ahora a mantenerlo ¡Golazo! Golazo de Monotiti, ¿eh? Casi, casi Madre mía ¡Qué toque de cabeza, hermano! Tú no se lo has hecho, Ramos, tío Juega bien, juega bien este tío Juega bien Juega bien este tío, juega bien, ¿eh? Cuando veas a Esagonía Te vas a rey ¿Esaagonía? La prueba esta del suelo que se cae, ¿sabes? ¡Ah! Creía que era un tío Cuando veas a mi primo Esagonía Vas a flipar Tío, qué nombre más guapo, tú Esagonía González Esagonía Y yo voy a llamarse a mi hijo, te lo juro Hexagonía Hexagonía Todo épico, tío Ya ves, tío Menuda robada, tío Me han hecho ¡Eh, eh, eh! Se va, se va, se va No, no, se os va el partido Se os escapa Se os escapa el partido Y os tiráis tres a la portería A la portería, macho Eso es golito Eso es golito por el palo No Se escapa, se escapa Vamos, vamos, vamos Ponle al segundo palo, eh, Bon Ponle al segundo palo No me dejan, tío No me dejan, tío No, no Uno, dos, no, eh, tío Que eso da mucho coraje, tío Gol de oro, eh Va, 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 va ¡Vamos! Esa es, esa es Esa es Cuidao con la otra, eh No Cuidao con la otra Cuidao con la otra Cuidao con la otra ¿Quién marca ganas? Vamos, esa es, esa es Ahí al fondo hay una muy jugosa ¿Qué hacéis? Tío, ¿y si acaba el tiempo perdemos todos? No, no, no hay tiempo. Es hasta que alguien marque. El que marque gana. Vamos, tenéis las dos pelotas ahí. Mira qué presión, mira qué presión. Ahí, ahí, a pujar cabezas. Dale, eso es bonito, eso es… ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí se ha despejado. ¡No, no lo has despejado más, no lo has despejado más! No, 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 no. Madre mía, ¿qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No me lo creo el portero, el portero, el portero, el portero! ¡Bien! ¡Hala, hamburgueso! ¡Hamburgueso, sabe! Buena, buena, buena. ¡Buena! ¡Hagos algo! ¡Corre, corre! ¡Esa, esa, esa! ¡A chute, a chute y gol! ¡A chute y gol! Ay, no lo había visto ese. Hermano, creo que es el partido más largo de Fortnite que he visto en mi vida. Posiblemente, eh. Ahora, ahora, dale recto. Está súper igualado, tío. Ahora, ahora, esta, esta, esta. Esta ya no la aguantan. ¡Ostras! ¡Pero qué es esta peña, por favor! ¡Pero qué es esta gente, tío! Eh… ¡A la boca, abajo, abajo, abajo! ¡A la boca, abajo, abajo! ¡Marcan, marcan, marcan! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Mira, lo otro! ¡Mira, lo otro! ¡Madre mía, tío! ¡Mira, lo otro! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Madre mía! ¡Va, salí, salí, salí! Salí rápido, salí. ¡Qué fuerte, tío, que me estás contando! ¡Qué penoso, tío! ¡35 minutos para eso! ¡Dos días le quedan a este juego! ¡Dos días! ¿Para qué? ¡Súper indignado, tío! ¡No, dos días, dos días! ¡Dos días le quedan a este juego! La temporada 2, ¿cuándo sale? El mes que viene, ¿no? Muy tarde. ¿Mapos temporadas? Sí. Y van a meter mapas. Tío, he visto un vídeo y tiene buena pista, tío. ¿Sí? ¿No has visto el tráiler, Máximo? No. Han sacado un tráiler y la temporada 2 es como medieval, ¿sabes? También tarro, yo medieval. ¡No jodas! ¡No jodas! Claro, pero sale el mes que viene. ¿Quién falta? ¿Pero se habla de mapas y eso? No, mapas, skins... Es un poco tarde, pero se volverá, se volverá y ya está. Claro, pero si saliese dentro de cuatro días sería la polla, ¿sabes? Se va a polla, se va a polla. Sí, porque es un mes en mucho tiempo a lo mismo. Luego voy a ver el tráiler ese, eh. Míratelo, míratelo, que está chulo, tío. Si meten crossplay, ¿qué es lo que tienen que meter? ¿Y privadas? Ahí sí. Claro, claro. Imagínate un torneo de Twitch, tío, de streamer, de Fall Guys. Pero en privada, rollo todo el mundo, la misma partida. El nuevo Fornite. El nuevo Fornite, tío. Vale, esta prueba... Un poco hija de puta, eh. ¿Sabéis el truquito de los triángulos? No. ¿Qué triángulos? Mira, aquí en las primeras puertas, el triángulo último, el de abajo del todo, es blanco, ¿verdad? Sí. El cierre de la puerta, el triángulo de abajo del todo es blanco. Pues cuando los triángulos sean de color rosa, que son en la tercera fila o cuarta, las puertas que se abren son las que tienen el triángulo más pequeño. Comprobado, eh. ¿En serio? Sí, sí, comprobado. Hay un hacker, tío. Hay un hacker. Hay un hacker, hay un hacker. ¿Pero tiene hacker de velocidad? Sí. Bueno, entonces... Dentro de lo que caga, no estaba volando. Tranquilito. No me hace falta ningún hacker para eliminarme, la verdad. Tío, la gente que... Es la última, dices. Es que es un hacker por culero, además. Tío, la gente que arrastra... ¡Joder! La gente que arrastra los escombros, tío, los cogía y los ponía a minas de sal. A trabajar. A minas de sal, tío. Cago en... Y de verdad, eh. ¡Oh! Infraseres. Infraser... Ah, que también vuela, no me jodas, tío. Vuela también. El mismo que estaba corriendo, estaba volando, eh. Ya sé cómo se le elimina ahora, tío. Eh... Alguna de equipo. Alguna de equipo. Claro, una de equipo. Ahí está. A ver, se ha cagado. Porque si toca esa agonía, el tío se pone a volar y a tomar por culo, ¿sabes? Como antes con la paloma. Antes no ha tocado un hacker en esa agonía, que estaba volando y era imposible. Pero, ¿y anti-hacks y eso? ¿No van a meter ni nada? Eh... Se supone que están quitando a los hackers como pueden, tío, pero... Sí. Me hace gracia, porque no te puedes poner un nombre ofensivo, pero un tío puede volar. Te la apoyas, tío. Ya. Oh, pues mira. Vamos a ver dónde está el hacker, tío. Y jodemos a ese equipo. Espero que no nos toque a nosotros. En play si se ven los nombres. ¿Dónde está el hacker? ¿Dónde está el hacker? Observad. ¡Aquí! ¡En el robo, en el robo, en el robo! Es verdad, es el robo, tío. Vale, pues nada, hay que ganarle y ya está. Bueno, no. ¿Qué coño? Vamos a joder a los rojos. Claro, claro, claro. A quitarle huevo. A quitarle huevo de los rojos. Tienen cuatro nada más, pobrecillos, tío. Eh, pero tiene un otro lado. Y viene un amarillo aquí, que no te enteras que el objetivo común es... Ah, hay un rojo que el ha sacado, que grande. Sí, hay un rojo, hay un rojo sacándose huevo, en plan, no quiere ganar. Que son comunistas. Corre, corre. Lo de hacker es lo de menos. Comunista. Eso no es lo grave. ¡He sido tu equipo! Que sí, que estaba sujetando a otro, perdón. ¡Dale! Que me ve como un mono albino, me ve como un mono albino, y se cree que soy rojo. Eres un puto mono albino, tío. ¡Hola, hola, hola! ¿Pero cómo ha sacado...? Va para adentro, tonto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Defenderme, defenderme, que llevo un huevo! Si lo que hay que hacer es defender ahora aquí, que tenemos la base... 28 huevos llevamos, tú. Sí, sí, pero está todo el mundo aquí, eh. No, es que los rojos se están sacrificando porque tienen al hacker, tío. Esto es la comunidad que yo quiero, tío. Grande, madre mía, grande. Esa es la comunidad. Estos son los videojuegos, señores. No lo hiciste la última vez. Esa es la comunidad que yo quiero. Cuando me toque a mí, no quiero, eh. Todos aquí, todos en el último escalón, aquí. Este no sube ni al primer escalón. Aquí, aquí, a bailar. Tienen cero. Bloqueado, 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 bloqueado. ¿Pero qué haces, tío? ¡El huevo dorado! Me cago en... Cero huevos los rojos, cero. Cero, cero, cero. Qué grandes los rojos, tío. Qué grandes los rojos, grandes. Nada, el hijo de puta ese se ha metido el huevo dorado. Quítaselo. Totalmente Stalin, eh. Totalmente Stalin. Ya, a ver. Tráelo, tráelo acá. Mira, pobrecillo, está defendiendo su único huevo, tío. Defender, 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 defender. Defender a saco. Vamos, echa para acá el huevo. Súbelo. Súbelo, súbelo. Me estoy saludando aquí. Me he hecho amigos, he hecho amigos. Me estoy saludando aquí con un amarillo. ¿Me lo llevo? Vamos. ¡Vamooo! Un aplauso, un aplauso a los rojos, por favor. La comunidad, la comunidad, la comunidad. Qué bonita la comunidad. Qué bonita. Increíble, tío. Por esto me gustan los videojuegos. Esta es la comunidad que queremos, tío, en los videojuegos, de verdad. Gente que colabora, tío. El comunismo funciona. Hoy se ha demostrado en Fall Guide. ¡Uh! Se han sacrificado. Eh... Adiós. ¡Uh! Aquí me sacrifico yo, chavales. No os preocupéis. Sí, sí. Y yo, esto es... ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, sí. ¿Y por qué me sale que estoy desconectado de Steam? ¿Cojones? La fuck. ¿Hola? ¿Me escucháis, no? Sí, sí, sí. Te escuchamos. Y estoy jugando y tal. Vale, vale. Pues no me rayo y tal. Y estoy jugando y tal. Y yo si estoy... Estoy moviendo al mono. ¡Chavales! He subido como con la espuma. Vamos, 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 vamos. Es que se toca mucho más que antes, eh. De decirte. ¿Máximus consigue novia en Fall Guys? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Quiénes son esos dos monitos que van por el principio? Son unos máquinas. Voy el primero. Vale, voy el primero. Yo, yo. Yo y la otra. Puta y quita, quita. Uf, Dios mío. Quítate. ¡Te voy a ir! Te doy un beso en la boca, eh. No me lo creo, Alevi. No, no, no. ¿Quién ha sido el otro? ¿Quién ha sido el otro mono? Ya me has sido culpa, Monotiti. ¿Ha sido Mono Malagueño o Mono...? No, no. Mono Malagueño no ha sido. Mono Malagueño. ¡No! ¿Y este quién es? La doble M. Soy yo, soy yo. Relájate. Mono cubano, tío. Soy Mono culón. Mono cubano y Mono Malagueño. Dale, 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 dale. Ok, ok. Yo me espero aquí, yo me espero aquí. Alevi, alevi, alevi. Me la he jugado, me la he jugado. Segundo, señores. Tú no pasas. Vale. ¡Bachatita! Chavales, mirad, mirad, mirad. ¡Quita! ¡Quita a Palomo de niebla, tío! ¡Date los cojones! ¡Quita a Palomo! ¡Quita a Palomo! ¡Quita! ¡Bachatita! ¡No! 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 ¡¿Está Cloudy?! ¡No! ¡Es que baila me bachata! ¡Ven atrás la grieta! ¡Ven atrás la grieta! MasiVu, ¿te ha caído? Y Evo, ¿te ha caído? Me he caído, tío. ¿Qué dice? Te he visto bailando bachata y he dicho ¡No! A dos metros de la meta A dos milímetros de la meta ¿Qué hemos pasado, Dave y yo? Sí Pucha, 13 de 20, el puto loro pasa, cabrón El gracioso, tío, gracioso Se podría quedar así Molaría que si no pasa y eres el último Te penalice, ¿no? Alguno le ha pasado bien Para que ha terminado el tiempo Germán WoW, muchas gracias por esos 150 habitantes Te pasas, Germán WoW, muchísimas gracias, tío Te pasas, loco Hostia, que no estamos muteados No hagas caso, Germán WoW, que está borracho No sabía, sabía que estaba silenciado Es que, tío, le deía silenciado Y me aparece un segundo El icono de silenciado y no ¡Furbito, Furbito! La vida del streamer, tío, debemos acabar Y me da más de vergüenza luego cuando Cuando me doy cuenta Al panadero, muchas gracias por esos 3 meses de baguettes Todo loco ya, todo obsesionado en el directo ¿Y qué hago? No agradezco, tío Hombre, agradece siempre Ole el sombrerito Alevi, que se te nota el FIFA, cabrón, eh Sí, sí, mira, mira, mira Mira Gaucho ¿Tú sabes quién es Gaucho? Mira Gaucho ¡Mira, mira, mira, mira Gaucho! Hostia, pero y Lach Mira Gaucho y Lach Ojo, ojo, Gaucho, Gaucho, eh Mira Gaucho, mira Gaucho No, tranquilos, tranquilos Yo soy como Madrid Tranquilos, que está Gaucho, hombre Si es que está Gaucho, os lo he dicho Tú defiendes, cabrones Yo le estoy defendiendo atrás Hombre, no voy a defender adelante, ¿no? Eso estaría mal Vale, eso es gol, eso es golito Hola, qué buena, sí, sí Pero Gaucho quiere rematarla Mira, mira ¡Pum! Despeje Mira No hace ni falta No me quites mérito, cabrón Spawn, 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 spawn Cuidado, 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 cuidado Nada, nada, nada Seguridad Pobre diablo Le dice que se te ha visto por la calle vagando ¿Vagando? Vagando Adiós, y la lía, el tucanino Bailando ¿Es bailando o vagando? Es vagando Se te ha visto por la calle vagando, ¿no? Es vagando, es vagando ¿Y por qué lo habéis sorprendido, cabrones? Porque, tío, me da pena, ¿no? Ah, sí, en verdad, pobrecilla Ahí va ¡Hostia! No, mierda No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Luchadme, voy a hacer algo para animados Tú, 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 spawn, spawn, spawn Que se nos lía, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Vale, buena, buenísima 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 En orden Bien, un minuto, ¿no? Son muy largos los partidos, tío ¡Vamos! Alexby, si ganamos por mucho, bachatita en el centro de campo Espérate, la voy a aguantar, la voy a aguantar, la voy a aguantar La voy a aguantar Este quiere bachatita Vais a ganar, bachatita Para, para, para Bachato, bachato, cuidado El loro, el loro me ha jodido Echadla para allá Vale, 30 segundos Alexby, bachatita en el centro de campo Todavía no, todavía no Yo creo que sí, yo creo que sí Hay que arriesgar un poco Venga, vamos, vamos, al centro, al centro ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué tal de que no veo! Estoy esperando, mi amor ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ole, esa bachatita! ¡Ale, vi! Se lo están aplaudiendo Pero, ¿qué cojones? La bachatita siempre triunfa, eh Monkey bachata Mono bachata ¿Había un tío aplaudiendo? Sí, sí, sí Calimero ¡Ojo, ojo, ojo! Es agonía, eh Ojeto, ojito Va a poner Va a poner lo del que gira Lo que gira, gira Yo creo que montaña, eh O sea, la corona La... Sí, también, también Pues sí Ahí está Que yo desarrollaba el juego, tío Ah, vale, coño Mira antes, antes de quedar con ti Claro, es que Tres monos hay ahí ¿Tres monos? Tres monos Vámonos Si no lo hagan ahí uno de vosotros Aquí no hay amigos, Alepi, eh Aquí, el que llegue Pues bueno, ¿qué coño? Si tú llegas antes que yo Yo te defiendo Del que vaya a tirárselo Agarro o algo así Bachatita al final No hay cojones, tío Puh, eso de sobrarse ya, eh Hostia ¡Madame un push! ¡Madame un push! ¿Buena? ¿Buena dos? No me cago, encima ¿O sí? Ahí va, ahí va que gana Alepi, eh Ahí va que gana Alepi Callarse, callarse Ahí vienen todos Vale, Alepi, ¿cómo ganes? Me ha empujado el puto mono, eh Te has caído, como gilipollas Vamos, Pancho ¿Qué? Ese toquecito Los tres monos al final ¡Vamos, Alepi! ¡Vamos, Alepi! ¡Ay, Alepi! ¡No me ha saltado! ¡No me ha saltado! ¡No me ha saltado! ¡No se me ha ganado! 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 Pero ¿cuántas me va a robar el juego? ¿Qué le ha ganado? Yo no ¿Cuántas me va a robar? ¡No se me ha ganado el puto mono! ¡No se me ha ganado el puto mono! Y yo te voy a decir Ah, que este mono no era No, no éramos nosotros Te voy a decir lo que ha pasado Alepi ha saltado Se ha dado Con todo el mentón en la corona Eh, no, no, no Que yo no me he dado Que no, que no, que no Que el mío se ha caído directamente No ha saltado Yo te he visto chocarte con la corona Pues ahí lo tienes Pues ahí lo tienes En mi cámara no En mi cámara me he caído directamente Madre mía El juego este, tú Pero tío Pero porque me quieres robar tanto hoy, tío Señores Es que la La clave está En la bachatita, tío En la clave está Tenía ganada, tío Es absurdo Más grande Es que es ridículo Totalmente Lamentable, Alevi Lamentable No, no Lamentable el juego, no yo No te jode Pero Alemía Que te has tirado Que te estaba viendo, tío Pero Maximus, cabrón Si le he dado a saltar Y no ha saltado el muñeco Si se ha caído directamente Eso se dice siempre, tío Bueno Dijes tú si crees el telón o no A mí, Plin No te picas cosas A ver si te crees, por favor No, es Hablando de un alguien Que lleva 36 victorias No me insere Es el tutu Es el tutu Dale, dale a listo, por favor Yo le estoy dando Yo le he dado A mí me sale que nadie Le ha dado a listo A mí me sale que nadie Le ha dado yo Vamos a hacer el grupo de nuevo Vamos para atrás Este juego, ¿no? ¿Cómo se sale del grupo? No se puede, ¿no? ¿Cómo se sale del grupo? Sí, dejar el grupo Y y... Ah, vale Ya está Increíble ¿Por qué la barriga del...? Ah, mi barriga se mueve Porque soy una maceta Hostia, se abre y parece una boca ¡Qué mal rollo! Boca chichipato Vale Jugar Vale, espérate Te invito a Ebon Invitar Ah, que llevo 38 victorias Perdón Es que son tantas que ya no puedo ni contarlas Perdón Ebon Perdón Que eroro en su casa riéndose, tío Sí, sí ¿En serio lleva 38? Sí Pero ok Pero yo está bien Al principio estaba bien Pero ahora ya empieza a quedarse un poco atrás, ¿eh? Claro, claro No gano aquí, tío Hombre, el que eroro se hubiera llevado esa última Bueno, que eroro habría ganado toda esta noche, ¿eh? No, hombre, que también falla También es humano, hombre No digas eso, Juan ¿Cuánta lleva? ¿470 victorias? Bueno, 68 Pero yo redondeo a 70 Chay, pero de épicas, ¿cuántas? Claro, ahí está Bueno, algunas, ¿eh? Algunas habrán ganado guapas, ¿sabes? Rollo contra un hacker y tal ¡Vámonos! Yo creo que a partir de las 300 y pico Tendrá que perder emoción, ¿no? Claro, no Yo creo que a partir de las 70 te la sudas, ¿sabes? Yo creo que el número no era 300 Yo creo que es más bajos Simplemente así ¿Solo hay que verlo en directo? Bueno, pues GG Bueno, pues GG Ahí estamos Pues muy bien, queroro ¿Te parto la cara o qué? No, GG ¿Cómo que GG? Hay veces que lo dice antes Te ganas y todo Claro, yo he estado a punto de decir GG Pero mira lo que ha pasado Gana el 13 seguida GG GG, me voy a hacer un cola KO Vaya hostia, me he pegado Vale, en los triángulos que son de colores los de abajo Hacedme caso con lo que os he dicho, ¿eh? Los triángulos más chicos El más chiquitito El más chiquitito El de en medio, el de en medio, el de en medio, ¿veis? Luego El de la derecha alto, el de la derecha alto, ya veréis ¿Ha visto? Es verdad Tiene razón este hombre Y ahora el de la derecha alto El de la derecha, ¿ves? Dios mío, tiene razón Este hombre tiene razón Es el truquito, tío Vino Viene razón ¿Qué? Ah, vale, me he eliminado Se le ha caído a Maximus Me he eliminado Me he eliminado ¿Por qué la gente pone...? Se cayó Twitch Sí, sí, a mí también me ponen F y tal Los ratos Me ponen F, sí Eh... Se me ha eliminado Salimos, salimos Creo que un hacker me ha... Pero mirad, mirad, mirad usted directo Que lo mire Se hay que tomar por culo Se hay que tomar por culo, mirad ¿En serio? Pero ahora vuelve ¿No? Señores, dos más dos, ¿cuánto es? Dos más dos, cuatro No se lo digo al chat Para que me contesten Cuatro, cuatro A mí me están oyendo Seis... Sí, 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 ya va, ya va A ver, a lo mejor he sido solo yo Yo también, yo también Yo también soy, ¿eh? Yo también Eh, no me he salido Me he salido, me he salido Ahora, ahora He vuelto, he vuelto, he vuelto He vuelto, he vuelto ¡Vuelto! Cuatro La gente poniendo cuatro En mi chat En el mío pone uno Integral de X elevado a 2 X cuadrado Aquí elevado a 2 Dale, Máximo Toma, Epi Me tengo que salir Hasta que no empieza Ya sé lo que tarda esta mierda Mira, veis como... Bueno, no ha dado tiempo a mirar Pero mi barriga Como yo tengo la maceta Se mueve Y parece que tengo una boca, tío Da todo el mal rollo La bocacha ¿Cuánto tiempo lleva este juego? No hace ni un mes, ¿no? El 5 creo que hace un mes Tío, el lolito está delgado ahora, ¿eh? El cabrón, madre mía Es lolilito ahora Sí, sí Ha perdido un huevo de peso, tío Lily Es Lily O loli, ¿no? Loli Loli, loli Es una loli Lito, es Lito Eso era uno de nuestra clase ¿Te acuerdas, Ebon? Del Lito Reventado Pero antes Escuchando los Lito Está escuchando El Lito, tío Qué recuerdo, ¿sabes? Es el de la derecha del todo, ¿eh? Mira el triángulo ¿Ese es el Lito? Es el Lito El Lito, el Lito El Lito es el que tiene El de la derecha del todo es Lito Vamos Bueno, hay gente que se le está cayendo todo el rato en Twitch Ojo, pero si me he metido un cabezazo, ¿qué coño? El caballo este Controla Adiós A ver si en 2021 Nos morimos de una puta vez Ojo, sí, la verdad A toda esta banda de aquí se nos lía Y es mala suerte Sí, ahora agradezco, señores, muchas gracias, tío Guau, guau, estoy fuera Triángulitos, ¿eh? El de la izquierda, alto El de la izquierda, alto Si, izquierda, alto, sí Son dos puertas, son dos puertas No puedo adelantar Adelanto, adelanto al pelotón Lo dije antes yo Voy a la mierda, creo Vamos, vamos, lo he saltado de puta madre Lo he saltado de puta madre Lo he saltado de puta madre, menos mal El mejor salto de la historia Si pasáis, avisad Avisé Avisé, avisé, avisé ¿No has pasado, Evo? No, no, pero da igual Fuck Vale, pues nos seguimos Sí, tío, yo creo que la segunda temporada Eso, si saliese la semana que viene Sería la polla, tío Pero un mes A partir de ahora Un mes Puf, mucho tiempo Qué pena Y la edad media me mola, ¿eh? Sí, sí Las skins están todas guapas De brujas De caballeros De vikingos, ¿sabes? Bueno, edad media vikingo No tiene nada que ver Pero que es como rollo Luchadores Ya ves En octubre No sé cuándo sale Pero sale en octubre Supongo que al principio Ahora Si en este tramo De un mes Le meten el crossplay Y las privadas Cuidado Cuidado, Ico Ahí sí Pon tu voz de streamer, máximo ¿Cómo la pongo eso? Así, así rollo Pero, para ver Si no ponen esto en un mes Cuidadito Sal Mira este mes Mira este mes Lo que te voy a hacer Me cago en la puta Que parió Ostras, me la he jugado Es un puto hack Es un puto hack Bueno, bueno, bueno La que se está liando aquí La que se está liando aquí No he visto esto en mi vida Y yo tampoco, Alipi Yo tampoco, Alipi Gracias por el Prime Y no digo nada Vos de acero porno malo No me lo creo, tío Por favor Porno malo ¿Qué juego es? El Imperium El Imperium El Civitas El Civitas Qué asco el Civitas, eh No me gusta ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay aquí? ¿No ha sido? No me toques Mono malagueño Cállate, hijo de puta Tocando, tío ¿Pero por qué vas tan cerquita, tío? Déjame, tranquilo Que no me huela el culo Pues si eres tú Alipi, cabrón No me agarres Mira a uno malagueño, tío Ole, espetito, espetito ¡Me cago en mi puta! Se ha caído, se ha caído Qué habla, tío, espetito, Juan Tío, mi bachatita Quita, quita, quita ¿Hay otro el mundo? No, yo, yo Yo me he clasificado Es turno de la Lepi Ha pasado el de Madrid, tío Ha pasado el de Madrid, macho Hombre Es que, Drongo Hombre, pues Pues claro Claro que sí Pues claro, Drongo Me renta Claro que me renta, pasa He pasado mazo, además He pasado mazo, ¿sabes? No tiene ni sentido Sí que tiene, sí que tiene He pasado muchísimo Me ha pasado un mazo Me ha pasado de sobra Claro, me ha pasado un mazo Tío, otro loro El tucán es, hijo de puta, tío Vale, Alevi, márcatela Sácate el pito Todavía, sí, yo creo que van a poner un equipillo, sí Tío, solo se han muerto dos Sí Y entre ellos yo Mono malagueño No, es que se sale la gente antes Sí, no sale nunca Que han caído Si éramos 800 al principio Le hacían bullying por ser de Madrid No te preocupes, no te preocupes Si lo pueden ser de Madrid Es que no gastan agua Aparte, perdón Se me había olvidado Ya me reiré, ya me reiré Si luego están todos aquí Estoy inundado aquí De andaluces y gallegos Porque somos pobres, hermano Hay que buscar trabajo Pues eso, tío No se puede estar Adiós retar ni con el mazo dando Ah, pues tú en verandito ¿Dónde estás, cabrón? Ah, tú en Madrid Yo aquí, yo aquí Ya, ya No, pero sí Sí, de pequeño en Valencia Sí, sí Valencia, Andalucía La piscina de Madrid Valencia, la piscina de Madrid Que está muy calentita el agua Buena, buena, buena Me ha gustado, me ha gustado Esto ya no me ha gustado tanto Por ahí último, eh Tenéis que ir uno a joder Sí, el agua del grifo de Madrid Es una mierda ¿Qué dices, querida? Anda, venga Basura, basura Qué asco, tío Chupando A mí si no hay un poco de salitre No me gusta el agua A ti si no hay cáliz No te entra, ¿no? Pero cal de qué, hombre Si has bebido agua En la casa más antigua De todo Madrid Pues a lo mejor, ¿sabes? Ah, vale, Alemi Que me tengo que comprar un piso Nueva construcción Para beber agua del grifo No, hombre, tío Pero tampoco bebo el de la alcantarillada Que tampoco es tan buena Pero cabrón Hemos perdido, hemos perdido Qué asco Qué asco, qué asco Qué asco Qué asco los amarillos Tío, siempre igual No, no, no Estoy excursionando hidrolícitos Ah, que tú eres el amarillo ¡Ojo, ojo! ¡El compañero enorme! ¡Joder mío! ¡Qué grande el compañero! Pero qué fiel a ese pavo Ibas a salir, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, que yo me he salido ¿Ha pasado? Espérate, que lo pongo tú Sí, sí, sí Es que ha sido espectacular Ha pasado ¿Vale, vas a la final? Supongo, vamos Sí, sí, sí Porque no puede poner así Yo creo que sí ¡Oh, va a poner un puntillas! Va a poner un puntillas El hijo de puta Tengo justo mi cámara Encima la tuya La voy a dar aquí Uh, directamente Me la voy a liar Como antes otra vez, tío Mentalidad de perdedor Macho, es que la de antes Ha sido lamentable Si es que yo Yo debería tener una victoria Full derechota Full derechota Por el poder del tutu Por el... Pero este va muy rápido, ¿no? ¿Por qué este va tan rápido, chavales? Ah, pero le dando un collejón ¿Qué cojones? ¿Pero por qué va tan rápido ese pavo? ¿Me lo puede explicar alguien? Mira, mira, mira Ni de coña, ni de coña Ni de coña, eh Vale, vale ¡Ujo, ujo, ujo, ujo! Si adelanta ya es hackee Si me adelanta, si me adelanta Vale, vale Ese es el que antes me ha puteado Va solo, eh Va solo, va solo, Alevi Va solo, eh Venga Alevi, intento comer el pavimento Ya está Alevi, me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Alevi, coño Esta ha sido culpa mía Esta ha sido culpa mía, tío Pero es que no me lo creo Alevi, que lo he visto, hermano Que ha saltado 30 minutos antes No, no, sí, sí Esta ha sido mía, ha sido mía Estoy hundido moralmente, eh, chavales Hundido moralmente, eh Como los deportistas cuando se lesionan Y no pueden volver, tío Y les cuesta, tío Me cago en mi puta vida, eh Lamentable hoy, eh Venga, esta es la buena Esta es la buena Van dos ya Está la buena, está la buena Me he puesto nervioso Por el tío de atrás Bobo, ¿qué? No sé qué pasa No, no, esta fue mía Esta fue mía Madrileña tenía que ser Me tiré Bueno, es que estaba esperando A que vinieran los andaluces Pero creo que no jugaban la tía No, nosotros ya estábamos tirados dormidos Esta la voy a ganar, tío Un vasito de agua de grifo y a jugar Ahí estamos Pues sí, eh Pues sí, pues sí Modo Madrid, tío Agüita de grifo ¿Qué ha pasado? El puto Orgamo, eh Massimo, tú eres gallego? No, no ¿O sí? No, no, no Yo soy africano De nuevo a Guinea No, Massimo es de Madrid Pero no es Ario, eh Es medio cubano Claro, por eso te digo Es que dice Por un chaval Massimo es gallego Digo gallego Es el Orlo No, claro, claro Gallego lo decía por Orlo Que, vamos No sé yo que es peor, eh Gallego yo creo Que es mucho peor Y yo, parad ya, ¿no? De darme No, pues no Bueno, tío Bueno, tío Un masiño de agua Llevo cuatro horas Buah, 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 buah He hecho la del Mr. Cororo, eh He hecho la del Mr. Cororo, tú ¿Vale? ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Regular, eh ¿Vas detrás, eh, Bu? Sí ¿Este quién es? ¿Este mono quién es? Bueno, pero hay muchos motivados Que están por el centro Hostia, esta está complicada Dale, dale, dale Esa es Apártese, apártese ¡No, Massimo, Massimo! Claro, sí ¿Quién se ha caído ahí? ¿Quién se ha caído? No, no, no me jodas No me jodas Ahí sí, easy, pisi La siguiente, la siguiente La siguiente me lanzo Easy, pisi Pa, 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 pa Se va a salir La echadita de ultima Se lo acepto Espérate Me llamótea Gracias, John Mario, por los 500 20% Y por cogerme Eh, Sico, ANCuro César знакомo Chéa Abreme Que manoloteix Chililbice, Alex Pedrola, Beco, Posty, Capoferol, Holmay, Odiseo, Palablo, Mau Gamer. Muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Grandes. Todos. Y cada uno. Qué puto de ser de Madrid, en realidad, tío. ¿Qué? Porque te cae todo el hate, tío. Tú, a ver, yo creo... Mira, una región a la que nunca le cae hate, por ejemplo... Asturias. ¿Quién coño se mete con Asturias? ¿Nadie? Se mete con Asturias. Porque es bonito. Pero con Andalucía se mete todo el mundo. Con Madrid también. Con Murcia. Con... Y cada uno tiene el suyo. Extremadura también se mete la gente, con Extremadura. Pero con, por ejemplo, con Asturias. ¿Quién dice de puto Asturiano? Nadie, tío. Bueno, cuando hablan. ¿Quién conoce los Asturianos? Ya también es verdad. Y yo, Melendi, ¿no? Yo, el paraguayo de España. Pero Melendi... Es de Asturias, tío. ¿Melendi es de Asturias? Melendi es de Melendi. De ahí le viene el fumeteo, bro. Melendi, loco. Melendi. Bueno, Melendi ya no... Por lo menos... Bueno, ahora un pastel. Ahora un pastel, por eso. Molaba más cuando fumaba porro. Pero no pasa nada, sino porque tenía otro rollo, ¿sabes? Me pasa igual. A mí me pasa lo mismo. Y de verdad, además. Desde que le pasó lo del avión ese, pues ya no fumaba porro, ¿no? Ah, pero lo del avión fue de alcohol. Desde que se le hizo el pelo... Sí, sí, sí. Falcor, falcor. ¿Jugó a Flight Simulator o cómo? Sí. Jugó al Flight Simulator borracho. Y dijo... Y dijo... Mejor. Y dijo una y no más. Ya no más porro. Y ahí sigue metiéndose brownies de marihuana. ¡Un loco! Melendi sacó temazos, ¿eh? No, por ejemplo. Voy. Caminando por la vida. Sin pausa, pero sin prisa. No, 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 no. No, 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 no. Te sale igual. A ver, a ver. Sí, sí, sí. No sería madrileño. Ahí está. No será tú, tío. Escúchame, ¿esto acaba? Escúchame, esta prueba es que me da tiempo a hacerme un cola cao, tío. Esto es muy gasto, tío. Esta prueba. Encima, como dura tanto, la gente se aburre y empieza a agarrar, tío. No, porque todo el mundo quiere que termine ya esta agonía. Uy. ¿A quién agarraba, eh? Tengo más susto. ¡Nah! ¿La cagué? ¿No? ¿Vale? La he salvado. Nah. Uy, se ha tirado alguien ahí. Por favor, que muera la gente ya, tío. Morid, morid, hijos de puta. Faltan dos, faltan dos. Hostia, es que soy yo uno. ¡Vale, vale, vale! Qué cerquita, qué cerquita de la hecatombe. Vale, vale, vale. Fernando Alonso Asturiano, es verdad, es verdad. Es verdad. Tío, Fernando Alonso es todo bajito, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Acojones, ¿no? ¿Tú te imaginas a Fernando Alonso con el coche acojonados, eh? En plan, el puto profesionato malo, eh? Y yo... Este con lluvia ahí a tope. Nah, pero yo creo que aún así le gusta. Nah, a mí me gusta esta prueba porque la verdad que es bonita. Dios mío. No me toquéis, ¿eh? Quita, aparta. Aparta, 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 aparta. Aparta, aparta, aparta. Aparta, 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 aparta. Mítico vídeo, tío. Aparta, 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 aparta. Apartad, maricona. A dos tíos que estaban corriendo por el paseo marítimo. Apartad, maricona. El niño con 14 años. El hijo de puta, tío. Hay gente como matando. Hay dos queroros en la partida, te lo digo. ¿Cómo se llamaba? Andros. Andros, Andros, le ve. Qué fuerte, tío. Tío, por favor, podéis traerlo. Toma, tontos, tontos. Los dos tontos. Los dos tontos. A de mí, por favor. No, no. Tú que han ido y amigo a chuparla. Ahí, ahí, que me caño. Cuidado, cuidado, que se te lía, se te lía. ¡Toma me cojan! ¡Que me dejes! ¡Bachatita, bachatita! Mucho mono, mucho mono. Mucho mono, mucho mono. Que me quieren tirar este. ¡A de mí! Que te tiran, que te tiran, que te tiran. Cago en la puta. Aquí en la esquina yo. Me exalició. Ok, momento final. ¡Ew, macabó! Ebon, fácil. Te lo haces fácil, ¿eh? Yo ya no me la he jugado más. Yo ya me he metido para adentro y ya está. No me toques. Cuidado, Ebon. ¿Vale? ¡Bachatita, bachatita final! Pero no me tires. ¿No te tiro? No me tires, me vas a tirar. Perdona, güey. Ahora, bachatita. Ahí está. Espera, espera, que te pongo la música un momento, ¿eh? 16 de 20, Ebon. Vamos, te echan, te echan, te echan. Esto es reggaetón, pero bueno, de igual. ¡Que nos eliminan! Tenía que haber quedado... Tenía que haber quedado uno fuera. ¿Tú te imaginas que nos tiramos ahí bailando reggaetón y de repente, pum, me he eliminado? Yo no estaba mirando la lava, ¿eh? No, por tiempo, creo, ¿eh? Es 18. No ha habido equipos, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Una final de 18? Como me pongan otra de montaña, tío. Ya estoy hundido, moralmente. Montaña es que es muy random, tío. A la tercera va la vencida, ¿eh? Pero, tío, no puede ser. Es que las dos las he tenido ganadas. Venga, pelotita, fácil. ¿Estamos todos? Sí, ¿no? Sí, sí. Equipo. Dos delanteros y dos defensas. Ahí está. Capitán Chubasta. Yo voy para atrás, yo voy para defensa. Vale, venga. Yo también. Venga. Venga, pues yo al ataque. Pues yo estoy en el medio. Soy gaucho. Bueno, Máximo. Vamos, vamos. ¿Bachetita, bachetita previa? ¿Para relajar? Ahí está. Ella es yo, ella es yo. Ya está, ya está, ya está. Ya hemos relaado. No se sabe el tema, ¿no? Cada vez que metan un go, Máximo celebramos con bachetita. ¿Ojo gaucho? ¿Ojo contra todos? Ya verás cómo no tenemos que hacer nada. ¿Te imaginas? Te va a venir la pelota a la nuca, ¿eh? Eh, 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 eh. Déjame, suéltame. No, no, no. Estamos gucci, estamos gucci. Ella es yo. Ojo, primera. Tranquilos. Este por qué ha reaparecido aquí, si se puede saber. Eh, eh, eh. Mira eso, mira eso. Cuidado, bachatos. Cuidado, bachatos. Buena, bachatos. Buena, bachatos. Buenísimo. No, no, si no hemos hecho nada. Dale, dale. Buena. Bachatita central. Buena. Que nos vamos a tirar toda la partida de una bachata, tú. Sí, que sí, que no, ni llega. Y otro. Yo me hilo al trío. Veníte, veníte. Que no hace falta jugadores. No es que te hemos malas. ¿Se para? ¿Por qué? Es que Gaucho no puede parar. No sabe hacer otra cosa que no se ha jugado. No, pero ¿estáis, estáis, os dais cuenta de que somos tres menos y aún así le están metiendo una paliza? No sé yo, no, 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 no. Ella y yo. Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. Espérate, que pongo un temazo de bachata, tío. Ponlo, 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 si no lo pongo yo, eh. Dale, dale. Ahí, pasito, pasito, pasito. Cuatro pasitos al lado. Cuatro pasitos al otro. Ahí, 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 ahí. Buena, buena. Al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, ya. Ay, pauta. Y otra, yo también. Ay, pauta, al otro, al otro, al otro. No se aplaude, tío. Ahí, 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 ahí. No tengo pa' aplaudir. Ahí, 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 ahí. 10-0, güey. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, bailes. Ahí, ahí, bailes. O con la serie en la to' del equipo, amigo, amigo. Ahí, 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 ahí. En pareja, en pareja. Vale. Buah, qué bonita bachata. Qué bonito, qué bonito. Aquí ha ganado el amor, chavales. Mira que me enamoraba. Ha estado guapísimo. 11-0 bailando bachata, hermano. Un vídeo de Keroro, ¿eh? Es un poco raro en este juego, ¿eh? Gano bailando bachata, Fall Guys. Venga, ¿eh? Somos la mitad. Uno la gana por cojones. Ahí está, tío. Por probabilidad, tío, alguno de nosotros tiene que ganar esta mierda. Conozco a mi novia bailando bachata en Fall Guys. ¡Bum! ¿Qué haces? ¡Bum, bum, 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 bum! Alguien habrá, ¿eh? Dale, dale tiempo. Cuando le metan chat de voz. Imagínate este juego con chat de voz, tío. Venga, vamos. Vale. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a intentar no jodernos entre nosotros, ¿no? Mucho mono, tonto. Estamos los cuatro, además. La hemos ca... ¡Au! ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha pegado? ¡No, hostia! Casi me tiras. No vengas aquí a robar, ¿eh? Eh, soy unos cabrones. Qué hijos de putas. ¿Pero qué me estáis contando, tío? No, no, no. Se está liando muy par de aquí esto. Ahí está, ahí está. Mucha gente. Mucha gente. Mucho mono, tío. Porque no salgo. Mucho andaluz. ¿De verdad somos dos de Madrid, dos de Andalucía? Sí, sí, somos... Dos contra dos. ¿Guerra? Venga, guerra. A ver quién ganará. Pero tío, pero tío, pero tronco. Si ganáis no compro agua esta semana, Lesbis. Cuidado, ¿eh? Con lo que dices. Sí, sí, cuidado, que son palabras mayores. No me jodas, niño. Pero niño, hijo de puta. ¿Pero quién es este que está aquí corriendo? Yo, yo, yo. ¿Pero quién es este? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque yo no sé hacer otra cosa que no sé correr. A mí me pasa igual. Pero tío, pero tío, pero mucho mono aquí. Mucho mono tocón. Vaya reflejos, brother. Este es el final, este es el final del abismo. Mierda, tío. Es que hay mucha mona tocona, tío. Iba muy bien. Manito. Lucha, que se elimine a alguien más, por favor. No quiero ser el segundo eliminado. Vale, bien, bien, bien. Se me lía, ¿eh? Tiene lo amarillo para ti, ¿eh? En cualquier momento que la cague, eh, estoy muerto. La cagué. Espérate, va bien, va bien. La cagué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí, Juan? Ella y yo. Qué penoso, tío. Qué pena. Qué penoso, por favor. El pene de un oso, tío. Espera, ¿quién ha ganado? Nadie. Yo he caído hace poco. Ah, mira, está levy todavía. Adiós, tío, me la gana, tío. Me he caído en su puta madre. Joder, la he jugado tan bien. Tío, has quedado segundo, ¿no? Tío, la he jugado tan bien, tío. Ya decía yo, tío. Es que tan espectacular, tío. ¿Por qué está tan callado, tío? Es tan espectacular, macho. ¿Qué queréis, la última? Venga, la última. Vamos a echar la última. Vamos a echar la última. Que yo mañana me voy para la tierra del agua de grifo, tío. ¿Sí? Estoy en Málaga y mañana ya me vuelvo. La tierra de las aguas del grifo. Y yo saluda a mi prima del mercado. Nos vamos a arte del ave, tío. Te reciben así. ¿Quiere agua, señor? ¿Quiere un agua? Disponirse de agua, señor. ¿Quiere agua del grifo, señor? ¿Por qué renta, mazo? ¿Quiere agua del estacífero? ¿Quiere agua del canal de Isabel II, señor? ¿Y el de la primera? ¿Qué pasó? Ese se rompió. ¿Por qué? Salió el agua pocha, tío. ¡Qué asco! Iba a decir que guarra, pero no tiene culpa ella. Tío, mirad, te decísle ahora Isabel II, tío. Es una barrana. Que era una... No, que su madre fue una cerda. Y que vuelvan los acuíferos buenos. Ahí está. Esos buenos acuíferos, pues sí. No me empujéis, ¿no? ¿Qué pasa? Llevo un buen timing, chavales. Ya va a poseo, tío. Ya es que va a poseo. Ya no puedo hacer otra cosa. Va, va, va. Esto se me da de puta madre, mira. Primerísimo do mundo. Primerísimo do mundo. ¡Bien, coño! Let's go. A ver si nos da tiempo... Dame Miguel Indiano, Manu Atreide, Stalox, Mustangar, Lolo Lopeta, Migi Blue, Jack Rieg, Free Spaghetti, Álvaro Chico Vaz, Santanas, Adrianillo, Junmario. Gracias por los bits, tío. Y a Chechi97. Muchas gracias por los cuatro meses también, tío. Vámonos. Venga, bachatita, ¿eh? Antes de dormir, bachatita. A mí no me jodáis. Antes de dormir. Tío, de verdad. Bachatita antes de dormir. Vio tres finales clarísimas, tío. Mi vida es un drama, chicas. Yo tengo un sueño, tío. ¿Qué me pasa? Mi vida es un drama. Mi vida es un drama. Y yo, a Levi Maximus, escucha cómo suena mi ordenador. A ver. Uh, a Ventilador que roza, ¿eh? A Ventilador que roza, ¿eh? Me gusta mucho Ventilador que roza. Jugando al Fall Guy, ¿eh? ¿Tienes un Quantum Processor de esos? Tengo un Pentium 3 MHz. ¿Tienes un Quantum Processor? Me lo han vendido en el corte inglés, me han dicho que es bueno. Qué bueno. Hostia, pues yo también. Vámonos. A mí me agobia. ¡Eh! Ahí uno volando. Está volando, tío. Madre mía, loco. Madre mía. Madre mía. Si está volador, vamos a confiar en que toque una de equipo para echarlo, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Así no se juega, tío. Sí, es que así no se juega. Hay que ser puta, también te digo, tío. Hay que ser puta, tío. Bueno, bueno, bueno. Hackear el Fall Guy, tío. Es que yo me cago en la puta, tío. ¿Vale? Ok. ¿Te imaginas que me lo hago? Venga, monototú. Salta tú primero. Salta tú segundo. Que no me toques nada. No me toques. No me toques el culo. La Virgen María, que se quite. Este es el espíritu santo. Muy bien, muy bien. Uff. Que hacemos no tutú, tío. Que hacemos no tutú, tío. Mira, 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 así se... Qué quiebros, eh. Ni Cristiano Ronaldo. Locura. Así se pasa. Pa, 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 pa. Quien quiera bachatita que me avise. Que quiera bachatita que me avise. ¡Bachata! ¡Bachata! Bateta aquí, bateta, bateta aquí. ¡Bachita! ¡Bachata! Te van a tirar, eh. Te van a tirar bachatos. ¡No! ¡Hijo de puta! Mira mira, le mato le mato le asesino Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito Es que nadie está pasando ¿Te das cuenta? Suficiente, suficiente Que viene ya, que viene Que viene ya, que viene ya Muy bien, el videoclip se dan besos Cuidado Con Isabel II Romeo Santos Isabel II Remix Romeo Santos para Isabel II La primera no Que era muy mal rara La primera bachata Final de 17 Sería la polla, eh No, no, de equipito, tío Ah, es verdad, el hacker Equipito anti-hacker, chaval Baila de salón No, que ahora somos menos, eh ¿Qué va, qué va? Aunque somos menos ¿Tú te crees que el poder de la bachata no se vea? No Bailamos al final en la última ¿Te imaginas? Es la última, en la última Nos quedamos ahí bailando Baila la bachata, aquí es de tener unos huevazos De huevones De huevones Bailamos al principio Al principio, al principio Claro, es que al principio en realidad da tiempo, tío Ponte una bachatita Ponte una bachatita Espérate, espérate Que va muy rápido Que se nos juegan Olvido, olvido la bachata No, no, hay tiempo, hay tiempo Se confía, se confía Tú, 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 tira Vale, párate, párate No la puedo quitar, no la puedo quitar ahora, eh ¿Quién ha sido ese que se ha cogido el borrillo de boca? No, tío Olvidadlo, olvidadlo, olvidadlo Olvidadlo Bachatita aquí, Alvaro, ¿eh? ¡Eh! No, no, pasa, pasa, pasa Hay que gustar hueco, ¿eh? Hay que gustar hueco No, no me tiréis ¡Oh! Eliminado de que si voy primero Otra vez lo mismo ¡Ah! Es que eres un bachatón Es que eres un bachatón Y hay que saber cómo se baila bachata Con ese palo bachatero No era el momento para bailar bachata No era el momento Ya está, el juego no quiere que gane Y punto, ya está, no hay más O sea, no hay más Lo habéis visto Yo he pasado, ¿quién ha pasado? Yo también, yo también Yo también he pasado Venga ¿Evon? No Venga Caído La final, ¿no? La final Supongo que sí A lo mejor Furbito, ¿eh? Sí, Furbito, Furbito, Furbito Vale, vale, vale Vale, máximo Aquí bachatito, no sé Somos pocos, ¿eh? Es que también Si vamos ganando bachata Cien por cien No, no Pero en el centro del campo Además vacilando, ¿eh? Vale, vale ¿Vas tú a batería o voy yo? Eh... Ve tú Yo delantero centro Voy, 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 voy Madre mía, cómo se me escape Qué presión Va, viene uno conmigo, ¿eh? Viene uno conmigo Vale, vale Madre mía, tú Madre mía, madre mía ¿Vale? Buena ¿Vale? Qué barrigazo Le metí a la pelota, tú Oh, qué bueno Golinto, let's go Mísima Qué buena, qué buena Coño, pollas Vamos Bien Vale Ay, ay, ay Qué buena Es un macaco Oh, fuck Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos Menos mal Me cago en la puta Pasa por debajo No pasa nada, no pasa nada Estoy aquí yo Estoy aquí yo Vale, vale, vale Estoy aquí yo Estoy aquí yo Tú juegas con mando, Máximo Sí, 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 sí Mira, mira Por la banda Por la banda Qué buena Te acompaño Te acompaño Oh, Dios Cómo lo ha despejado, tú Hostia Cuidado, que mete Que meten, que meten, que meten Que meten, que meten Que eroro Cuidado, que eroro Vale, vale Esa es nuestra Esa es nuestra Esa es nuestra Y la otra también Vamos, vamos Por la banda Por la banda Por la banda Voy pa' atrás, voy pa' atrás Yo soy pertero Yo soy pertero Yo soy pertero Buf Os ha faltado la bachatita Yo creo que tenéis que hacer bachatita Ahora bachatita Cuidado, eh Antes de que termine Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hombre, si hubiera una diferencia de dos Yo me dejaría una bachatita Hostia Venga, tío Bachatita legendaria Vale, vale Espérate, espérate Cuando veamos muy claro Que vamos a perder Bachata de la perdición Sí, sí, sí Y yo ya he perdido el sentimiento Ah, pero que encima vais a perder Permisión Joder Pero tío, es que estoy solo Arriba, que estoy solo arriba Ni bachata ni hostia Rebonta a Delto Pero bueno, por favor Pero he hecho dos monos Quítate ¡Mete, bachata! ¡Mete! ¿Qué haces? ¡La has agarrao! Bachata, bachata, chaval Bachata, bachata No, no, todavía se puede Todavía se puede Nada, nada Bachata, bachata, eh Bachata, bachata 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 de la cobardía, tío Bachata ¿Qué haces? ¿Qué haces? El trozo, eh Bachata Bachata de la derrota ¿Izquierda o derecha? ¿Qué parte? ¿Qué parte más buena? Escucha, escucha Y luego yo y yo Terminamos en la cama ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué sobón es? De verdad, que sobón La buena bachata de la derrota Para que me empalmo Ni una, tío Qué penoso Pues hasta aquí Aquí, aquí, se acabó Hasta aquí ¿No te vas al roleíto ahora, Maximus? Uy, yo ahora mismo Uy, yo, yo, yo Yo no puedo trabajar más Con estos dolores de cadera, hijo No, no, no Uy, se me caigo para atrás Eh, yo me voy a ir a tomar por culo No, hombre, no Nadie quiere un hosteo, nadie se queda Ah, mira, está Darío Vale Eh, me piro, chavales Cuando queráis Yo igual, tío Y, coño Juan, si nosotros estamos jugando por la noche Antes hemos jugado a la mongas también Ah, pues un día si queréis avisad Y vamos Pues bueno, señores Tenemos que invitar a este Al server Agregane 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 A Anecane ¿Conoces a Anecane? ¿Que agrega Anecane? Sí, hombre Es mi prima Me voy Hasta luego Venga, señores Buenas noches Agregane 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 Vale, te agrego Máximo No, me llamo Anecane Espérate Pero como esto Bueno, espérate Ahora me lo dices Da igual Grandes Chicos, soy una de rol Lo siento Lo siento Lo siento Chicos, he hecho dos Mis dos anteriores eran rol Puro y duro Estoy cansado Dejar si no que descanse Dejar si no que descanse Coño Nos vemos Ahora te pongo el Discord Máximo Grande, bolsito Venga Ips Ips No 20 por 5 100 euros 100 euros Son 12 gramos De chocolate Estás contribuyendo A que alguien Vale, señores Voy a hacerle un raidito Al Darío también Si se lo va a hacer La Lesbi Ya vamos todo el mundo Para allá, ¿no? Con el Darío MH Que está jugando a la Among Us Eh, y yo Eh, muchas gracias a todos Por haber estado Espero que lo hayáis pasado guay Yo mañana me piro para Madrid Así que mañana sí hago directo Será en Madrid Seguramente Así que eso Vale, os dejo con el Darío Muchas gracias a todo el mundo Como siempre Por todo Eh, gracias Pachangas Hugos Jojos Chechi Miguel Vindiano Manuatreide Stalox Y Mustangar Y nos veo mañana ¿Vale? Buenas noches Y descansad Aipes Aipes Gracias por ver el video.